Y entre beso y beso, besen de que te amo, y nos tiene familia. Gracias por estar conectados con nosotros. Y qué mejor manera de cerrar la semana entre beso y beso, muchachos. Porque los besos son una de las máximas expresiones del amor. Y aunque ahorita, bueno, desgraciadamente por la sana distancia, no nos permite darnos esos besos físicamente, podemos besar de otra forma. Podemos besar con una carta, con una sonrisa, besa con el corazón y deja que el amor te haga fuerte. Así que, ¡síbrale, papá! ¡Le mandamos besos! ¡Besos y besos! Hola, ¿qué estamos? ¿Cómo estás, Johanna? Muy bien, Anita, feliz de que es viernes. Es viernes, nosotras felices, pero hay gente que no. El que está muy deprimido, muy, es Cristian Castro. No supera, y ya lo habíamos dicho, la lamentable muerte de su abuela, Socorro. Y como pocas veces, abre su corazón. No se pierdan sus declaraciones porque les van a sacar una lagrimita. Seguro. Y además, Livia Brito suena para ser protagonista de una telenovela, pero le habrá afectado el escándalo que enfrenta con un paparazzo. Más adelante tenemos todos los detalles. ¡Ay, Livia! Oigan, ya saben, me dio risa que dijo Marlene en el noticiero que el pati Navidad de España es Miguel Bosé. Sí, claro. Y dice que siempre sí Miguel Bosé, quien ha estado en medio de la polémica por sus comentarios sobre el coronavirus que invitaba a no usar cubrebocas y convocó a las marchas a las que no fue. Pero ahora ya cambió de opinión, ahora dice, vean nada más que trabalengo. Luego de la lluvia de críticas que recibió por declarar que no creía en la COVID-19, convocar a marchas sin cubrebocas y después aparecer con cubrebocas haciendo compras, Miguel Bosé rompió el silencio y parece que de nuevo cambió de opinión. ¿Qué creéis? Me han castigado. He sido un niño malo. Entonces, por una semana, yo tengo una de las creaciones. Se ha dicho que yo he dicho, me han dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe. El bicho existe y el bicho ha matado. Ha matado a mucha gente. De nuestros mayores, nuestros abuelos, en las residencias, también se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastado. El cantante pidió a sus seguidores que no se dejen engañar con la información. Aunque es real el bicho, se deben tomar en cuenta varias fuentes para saber el verdadero número de contagios. Según los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la cifra ha ido bajando. Eso está ahí. Está muy bien explicado por una chica que se llama Marina Gastel. Pero bueno, también ha sido castigada. Los datos que manejamos son oficiales. No estamos inventando nada. Cuando os llegue una noticia, vayáis a buscar, hagáis el esfuerzo de buscar más allá. Que no os parezco alguna voz. De esa manera se contrasta. Podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede. Escuchar solo un consejo nunca es bueno. Boza recalcó que siempre ha creído en la existencia de la COVID-19, pero dijo que no está tan fuerte como señalan las estadísticas. El bicho existe. Nunca ha dicho que no existiera. Existe. Lo que me parece es que en este momento su fuerza está disminuyendo. Eso es oficial. Os mando un abrazo muy fuerte y seguimos hablando. De acuerdo con el cantante, este será el primero de muchos videos que subirá donde Didal o quien recalcó verdaderamente piensa del coronavirus, las vacunas y la tecnología. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Vieron como si era trabalenguas. Yo he dicho que no he dicho que el dicho del bicho. ¡Ay! Y la verdad, igual a nuestra comadre que nos tiene bloqueadas, que yo no dije que no, sí existe, pero es que, o sea, unos mensajes sumamente confusos, unos mensajes que no aportan absolutamente nada, que nada más nos preocupan, porque además los fans de Miguel le han escrito preocupados por cómo se escucha su voz, por cómo se ve, además de lo que está diciendo, que son un poco incoherencias. Y luego que con el cubrebocas, nada más los gobiernos invitan al miedo y a que la población tenga miedo y él luego lo vieron en el supermercado con cubrebocas. Porque no te dejan entrar si no lo llevas. Es lo que yo me preguntaba, la verdad, con todo respeto de Pati Navidad, va a estar en su casa todo el tiempo, porque para ir a un súper, para ir a un restaurante, para ir a un spa, a donde quieras, es obligatorio. Obliga el avión. Entonces, pues Miguel Bosé, que es un artista muy respetado y que tiene una gran trayectoria, ha decepcionado a muchas de sus fans. Y no se trata de, hoy soy niño malo, me han castigado porque le censuraron el Twitter, no es eso. Y se lo cerraron. Es que hay que ser más responsables con lo que uno dice, porque sí se está muriendo mucha gente. Por algo le cerraron la red social. O sea, no fue de, ay, vamos a hacer campaña. No, o sea, Twitter también tiene ciertas políticas en donde dice hasta aquí llegaste, ¿no? Y convocar a marchas, ya no usar el cubrebocas y tú te quedaste en tu casa muy cómodo, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que nos vale. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Vámonos ahora con alguien que también tiene a muchos preocupados y es Cristian Castro. Literal dice, no soy feliz. Comparte, pues, la tristeza que le embarga tras la muerte de su abuela Socorro y él habla si se arrepiente de algo. Estuvo muy emotiva esta entrevista al recordar a su abuela, pero miren lo triste que está. En un conmovedor momento durante una entrevista para un medio de comunicación argentino, Cristian Castro se sinceró como nunca al asegurar que desde la reciente muerte de su abuela, Doña Socorro Castro, no ha vuelto a ser una persona feliz. Pues la verdad, hoy no. Hoy no soy feliz. No estoy feliz. Estoy con muchas ganas de que me devuelvan a mi abuelita. y me voy a mantener así mucho, mucho tiempo y estoy sumamente molesto con el tiempo y le declaro la guerra. No quiero ser feliz si me abuelo, sinceramente. No quiero ser más feliz. Espero que me arrepienta. Pero hoy no veo realmente que mi dirección esté en camino. Ella fue mi dirección verdadera y me siento muy desanimado y muy defraudado también de la vida. Además de externar su molestia con la vida por haberle quitado a su abuelita, el cantante confesó que con su partida le arrebataron lo único por lo que valía la pena este mundo. Pues todo está bien, todo está maravilloso. La gente, la fama, las canciones, la plata, lo que puedas tener si no te divorcias mucho. Pero realmente a mí lo que me gustó de vivir fue mi abuela. Eso es lo que está más duro de todo porque ya quitaron de este mundo lo único que me gustó. Sí, porque una pérdida así te deja sin lugar. Eso es la verdad. Hoy no tengo lugar. No tengo lugar a dónde ir, no tengo lugar en mí mismo. Siguiendo con la nostalgia, Cristian Castro aprovechó la ocasión para enviar un enternecedor mensaje a los jóvenes, pues admite que es un consejo que él mismo se hubiera dado. Todo el mundo está muchas veces cansado de sus papás, de sus viejos. Quieres también sexo loco, quieres hacer un trigo, hacer lo que sea, ¿no? Porque es tan joven. Disfruta tu familia, tu familia, tus amigos, tu colegio, tu colegio, tu colegio, tu familia, tus amigos y Dios, pero disfruta mucho a tu mamá, disfruta mucho a tu abuela y quédate ahí, deja de salir. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ya lo habíamos platicado justamente que lo veíamos muy deprimido, que lo veíamos que no lograba superar la pérdida de su abuela y pues sí, yo creo que ahora se pregunta de todo ese tiempo que pudo haber pasado con ella, tal vez por una gira. Por sexo loco. Tríos. Oye, y era gallito feliz y ahora no es feliz. Ella no es feliz, pero pues ese es el mensaje realmente que hay que quedarnos con lo que dice Cristian, aprovechen cada segundo. Sí, sin embargo, dice que no encuentra lugar en el mundo, no encuentra lugar en sí mismo, sí, se tiene que atender como hemos dicho porque la tristeza se le nota. Ahora, mejor así con este corte de cabello se ve mucho mejor porque como para los premios Juventud se tuvo que arreglar tantito, así quedate, te ves más guapo y sí, pues necesita algo para poder superarlo y salir adelante, una tanatóloga, alguien con quien pueda hablar y superar la pérdida porque si no, como que no le veo por dónde. En todas las entrevistas ha estado muy lúgubre. Sí, no, además Cristian es alguien que demuestra también si tiene algún problema con su aspecto porque hemos visto cuando tenía bronca que se estaba divorciando, se pintaba el pelo, se lo dejaba largo, o sea, mucho de lo que va pasando Cristian en su vida personal no lo deja ver en la manera en la que se muestra, pero esperemos que se quede así y que sí, busque ayudar, no pasa nada, o sea, es mucho mejor buscar ayuda. Claro, que quedarte mal. Oigan, y ya hay noticias, Enrique Guzmán revela cuál fue la resolución de las autoridades de Hacienda ante el problema de que tenía cuentas congeladas desde noviembre pasado, ya va a ser un año, le regresarían el dinero y qué dice sobre los rumores de una reconciliación entre Alejandra Guzmán El cantante Enrique Guzmán confesó a Sarel Sol que posiblemente en dos meses Hacienda le libere sus cuentas, mismas que están a punto de cumplir un año de estar congeladas, lo que impide que el cantante pueda gozar de sus ahorros. El proceso según en la octava sala, ahora tienen que procesar no sé qué, no sé qué, que ya mi abogado me dice espérate, vamos a esperar dos meses a que salgan las cuentas, o sea que terminen el asunto en dos meses, así que hay que esperar a que termine el proceso. Pero finalmente esto ya es una buena noticia, ¿no señor? Pues sí, se supone que al final tiene que salir a mi favor. El papá de Alejandra Guzmán argumentó que las autoridades han hecho su trabajo, y él ha entregado los apeles que le han solicitado en tiempo y forma. Sí, mira, se atravesó todo el problema del virus y el virus frenó todo, frenó todo cuatro meses. Realmente el procedimiento empezó en noviembre del año pasado, pero vamos, que va en buen sentido, va en buen sentido. Pero lo que son hechos es que si ya en agosto, septiembre, por octubre, ya estarían descogeladas sus cuentas, ¿no? Supongo que sí, no tienen ni modo que se queden así. En otro tema, el rockero desmintió que su hija Alejandra se había reconciliado con su nieta Frida Sofía, tras su estancia en Miami, Florida. No, 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 que Alejandra había estado en Miami y lógicamente coincidió con que Frida vive en Miami. Manuel me habló de Miami y estuvimos hablando con ella, pero Alejandra ya está en su casa desde hace tres, cuatro días. O sea que no hay reconciliación por el momento con su nieta. No, no creo, creo que no, no ha habido, para que yo sepa, tampoco estoy yo ahí pendiente todo el día. Aseguró que por el momento no tiene pensado ni malas perezas con Frida. No, yo tengo rato de que mientras ella publique cosas en mi contra, yo no le voy a dar segunda, yo no voy a hacer, yo no voy a contestarla, no voy a saber nada, no le voy a dar carne a nadie para que hacer de mis comentarios un una por una, una, un acento público. O sea, soy el abuelo, pero no, 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 el abuelo. ¿Extraña a Frida? Sí, ahora claro que sí, la quiero mucho, la quiero mucho. Pues a lo mejor, ¿no? Volver a tener contacto, ¿por qué no? Pues sí, esperamos que así sea. Pronto. Al tiempo, hay que darle el tiempo. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Pues todavía no está resuelto el asunto, le dijeron que probablemente dos meses que se cumpliría un año casi, de que le fueron congeladas en noviembre pasado, pero cree que va por buen camino y ojalá así sea, ¿verdad? Sí, porque ya que se las descongelen, ahora saca todo el dinero para pagarle al abogado, porque eso luego es lo que pasa. Y luego de Frida Sofía, pues no, decíamos que no le vemos camino, ¿verdad? No, aunque Frida hace mucho que no dice nada de Enrique Guzmán. No, de Enrique ya tiene rato y ha tratado ya de estar en su vida haciendo sus cosas y ya no seguir con declaraciones. Digo, recientemente fue contra Ailín Mujica y todo esto. Porque Ailín se involucró en el escándalo con el ex. O sea, realmente Frida se defiende. Sí, pero cuando volvió a hablar del ex, sí le volvió a dar, pero a su mamá, no a Enrique Guzmán. O sea, volvió a hablar de su mamá. claro, claro, claro. de la mamá de Alejandra Guzmán. Por eso no se ve cerca la reconciliación. Y no creo que Frida la quiera. No. No, para nada. Pero pues bueno, tiempo al tiempo. Sí. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que no se casa. Ay, ¿quién? Fernando Carrillo. Ya tenía todo listo para celebrar su boda, pero de última hora se suspendió. Vean por qué. Aunque todo estaba listo para su boda, por el civil este fin de semana, Fernando Carrillo reveló a Sale el Sol que tuvo que posponer todo. Bueno, te voy a decir a ti en exclusiva que esa es la idea y era la idea. Queremos que estén aquí los padres de María Gabriela. Gracias. Y no hay vuelos desde Argentina, aún están cerrados los vuelos. Mi hermano tampoco puede salir de Venezuela, mi cuñada. Entonces, la boda eclesiástica queremos que sea el 16 de diciembre, el 16 de diciembre. Y entonces lo haremos el civil un poco más cercano a esa fecha. A pesar de esto, tanto él como su novia siguen ilusionados con el enlace matrimonial que se llevará a cabo en Tulum. Es un día tan importante. Yo espero de corazón que sea el último matrimonio de mi vida y María Gabriela pues es su primero y es importante que estén nuestros seres queridos. Seguramente que en la boda habrá música y como es mi boda voy a cantar yo. El actor confesó que quiere convertirse en papá de nueva cuenta, pues recalcó está al lado del amor de su vida. Me encantaría tener una familia por desayunar, comer, llevarlos al colegio, formarlos, soñar en que sean campeones y apoyarlos. Cosas que a mí me hubiese gustado hacer no las hice. Hoy valoro mucho más que de repente poder ser fiel, poder ser leal a una relación. En ese momento era un loco y ahora me gusta hacer inmensamente feliz a una mujer. Por otro lado, el intérprete espera pronto regresar a la actuación. Sin embargo, confesó sentirse feliz con su vida en la Riviera Maya. La razón y siempre he dicho también que los mejores proyectos de mi vida profesional, profesionales, no son los que están en el pasado, eso ha sido una base sólida, sino los que están por delante, los que están por venir. Quiero hacer cosas con las nuevas generaciones, apoyar, tengo la posibilidad de ahora con un emprendimiento empresarial como es la criptomoneda que represento. Con información de Fanny Contreras, continúa en Sale el Sol. Oye, ahora me queda claro lo que decía don Héctor Suárez, que un hombre tiene la edad de la piel que acaricia. Se rejuveneció. ¿Qué te hiciste, Fernando Carrillo? Te ves muy guapo. La niña tiene como 25, la niña, bueno, la muchachita tiene 25 años y el como el doble, ¿no? Como 50. Creo que tiene 48, por ahí 50. ¿Cuánto? ¿42? 5'2. Ah, 52. 5'2. Sí, yo le entendí 42, dije, no, no mientan tampoco. No, 5'2. Y fíjate que se ve muy guapo con ese corte, con ese look. Muy bien. Y pues te ves muy bien, Fernando, que bueno, bueno, pues sí, se tuvo que posponer la boda, pero ya serás. 54. Ah, 54. Pues qué crema susa que nos dé la receta. En serio, múchate con ese secreto, pero le llegó el amor porque llevan siete meses de relación. Y que quiere ser fiel y leal y hacerla feliz, que bueno, y ojalá sí sea su último matrimonio. Oigan, y Carlos Cuevas confirma que sí ha recibido amenazas tanto él como su familia tras el pleito que enfrenta con su hermana Aida Cuevas y sus abogados. ¿Qué medidas tomará al respecto y a quién responsabiliza de estos apuntes? Tal parece que el pleito legal entre los hermanos Carlos y Aida Cuevas no tiene fin, pues el cantante de Boleros reveló en exclusiva a Sal del Sol que recibió amenazas hacia él y su familia, por lo que ya tomó cartas en el asunto. Todo está en la en la carpeta de investigación mi querido Omar, yo no puedo hablar mucho de eso porque mis abogados me dijeron que no hablara de eso, ellos son los únicos que pueden decir las palabras exactas como son, pero pero sí ha habido amenazas fuertes para mí y mi familia. ¿Directas? Directas. ¿Y tú crees que vienen de parte de tu hermana o vienen de fans? No sé, ya no sé, pero ahí está la carpeta, se va a saber a su tiempo y tú vas a ser uno de los primeros. Aseguró que ya pidió a los abogados de Aida que no vuelvan a hablar de él ante los medios de comunicación. Fue una denuncia penal en contra de Guillermo Enes, el abogado de Aida y cuando él se siguió litigando en medios le di la restricción y bueno, no se la di yo, se le dio la ley, y después metió a su abogado. Ese abogado siguió litigando en los medios, denostándome, siguiéndome, amenazando, como lo hizo el primero y también lo denuncié. También lo denuncié y también se le impuso una, este, no pueden meterse conmigo ni hablar de mí. Ninguno de los dos. Pueden hablar, no pueden dirigirse a mí, no pueden hacer nada. Al preguntarle si estaría dispuesto a perdonar a su hermana, esta fue su respuesta. Pues mira, la última vez que mi hermana perdonó a mi hermano en paz descanse, le dejó de hablar 10 años a Poncho. Cuando lo perdonó, falleció mi hermano. Mejor que no me perdone. No voy a ser la de malas. Y te vayas a morir. Nada es contraída, es lo que quiero que entienda la gente. Yo no demandé a Aida, ni le he demandado, ni la voy a demandar, como ella lo hizo para mandarme a callar con sus abogados, desgraciadamente. No sé por qué lo hizo. El cantante también comentó que ha recibido fuertes críticas en sus conciertos virtuales y cree que esto puede ser obra de su hermana. A mí no me gusta que se meta conmigo, man. Estás gordo, estás feo, estás no sé qué, estás muy chichón. Soy cantante nomás de restaurantes y de bares y así denostandos. Ya sabes de dónde viene esto, pues para qué se hacen tontos, ¿no? Pero mira, allá ellos que sigan calumniando, que sigan, que no se metan con mi familia, que sí se han metido, eso no lo voy a tolerar. A mí me da risa porque ya sé quién me lo manda, obviamente. Ya sé quién me lo manda, pero pues mira, ¿para qué? ¿Para qué seguirles el juego? ¿Tú crees que estos comentarios vienen de parte de los fans de Aida o de gente de Aida? Pues mira, con nadie más estoy distanciado. Tú sacas la conclusión. Será el próximo 28 de agosto cuando el cantante ofrezca un nuevo concierto al lado de Ricardo Caballero de manera virtual. cuyos boletos ya están a la venta. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ay, nos sacó la carcajada. Con el que no me perdone. Pues sí, porque dice que mejor no me perdone porque no sea que me vaya a morir porque dice que así le pasó a su hermano en paz descanse. Pero ya lo llevaron a un nivel, digo, la realidad es que a los dos nos queremos mucho, tanto Aida como a Carlos, pero ya lo llevaron a un nivel que no era necesario. Pues sí, pero ahí como empezó Aida ya con temas legales, pues a Carlos le pareció también que ya no tenía por qué aguantarse. Al recibir esta carta que no es común que un abogado te mande una carta como de advertencia, pues dijo pues de qué se trata y luego empezaron a dar entrevistas en todos los medios, los abogados y entonces por eso ahora ya no pueden hablar ni decir nada ni el licenciado Pouz, pero a ver, empezaron a hablar porque nosotros les preguntábamos porque quien da a conocer esa carta es Carlos. Carlos es el que abre la puerta a todo este problema porque la realidad es que la carta se la mandaron a él. Él fue quien la publicó. Sí, se deriva todo pero también hay, o sea, este problema y el distanciamiento viene de hace muchos años. En realidad, o sea, hay algo muy, muy profundo. Yo creo que hay cosas más profundas que ya Carlos no quiere ni hacer públicas, pero también deja claro que con su hermana legalmente no se va a meter solo con los abogados porque lo consideró una amenaza y si ya lo siguen haciendo y lo están, entonces también tienes que defender a ti y a los tuyos. Por supuesto, sí tiene que cubrir a su familia. Ahora regresamos. Estamos en la consulta con la doctora Yuli y quiero contestar las siguientes preguntas. Viviana Ortega me dice ¿los anticonceptivos pueden causar infertilidad? No, Viviana, acuérdate que la infertilidad que causan es totalmente reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que es por un tiempo limitado. La único anticonceptivo que causa una fertilidad indefinida es la vasectomía o la OTB que es la oclusión tubarica bilateral. Paola Aranda me dice ¿es posible quedar embarazada si tomé la pastilla del día siguiente? Paola, la pastilla del día siguiente es solamente para emergencia. No lo debes de utilizar como un método anticonceptivo, no es tan efectiva y tiene solamente el 75% de eficacia. Por lo tanto, no impide el embarazo si tuviste relaciones en tus días fértiles. Es solamente una posibilidad de aminorar ese chance. Luz Mota dice ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse la vagina tras un parto? Luz, realmente no necesita un tiempo para recuperar su elasticidad. Sin embargo, se recomienda que no tengas relaciones hasta después de los 40 días, que es cuando realmente el útero involuciona y se coloca dentro de la pelvis. Tatiana Vázquez me dice ¿si tuve un legrado ¿puedo volver a embarazarme? Por supuesto, Tatiana. Lo que hacemos con un legrado es solamente quitar la capa superficial del endometrio. Sí te recomendamos esperarte tres meses. ¿Es normal presentar coágulos en la menstruación? Me dice Laura Torres. Laura, no es normal tener coágulos. Tu menstruación debe de ser súper fluida. Siempre es de más a menos. Los primeros días tenemos mucho mayor sangrado y después se va a ir aminorando hasta que quedes completamente seca. Y lo normal es que menstruemos entre uno y siete días. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en La Consulta con Yuli. Familia, mucha atención porque así como hay animales que cambian de color para que no los vean, también hay plantas que simulan ser otra cosa y en esta ocasión vamos a platicar sobre plantas que parecen piedras o piedras que parecen plantas. Ya me dice bolas, doctor Planta. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimado Carlos. Así es, el día de hoy vamos a platicarles de las famosas litops, las famosas plantas que simulan ser rocas. Estas plantas son originarias de África y lo padre de estas es que simulan esta forma para que los animales cerívoros no se las coman. Mira, Rivas, pásale para acá. Dime una cosa, ¿esto es una planta? Sí, de hecho es la máxima modificación de la naturaleza. Eso es el equivalente a un árbol, tiene hojas, tiene tallos, sacan flores. Pero, ¿cómo crees? Parece literalmente una roca. Así es, de hecho, en los últimos 10 años a nivel mundial se ha dado un boom por el coleccionismo de estas plantas. Son africanas, como bien lo mencionamos, pero en efecto lo padre de esto es que tú puedes confundirlas y son fáciles de cuidar y la verdad que son ejemplares muy bonitos. Oye, dime una cosa, ¿cuál sería la finalidad de estas plantas para ser? Porque los animales parecen piedras para que no se los coman otros o cualquier cosa. Aquí en las plantas es un mecanismo de protección, les ayuda a evitar la deshidratación también. Este tipo de estructura también hace que estas plantas se evite también la erosión, es decir, si caen fuertes lluvias torrenciales, claro, estas plantas cuando en el lugar donde habitan son lugares desérticos, pero cuando llueve, llueve con ganas, la verdad. Claro, claro. Entonces, al estar al nivel también del suelo, eso también ayuda mucho a que estas plantas puedan crecer y no se deslaven y no se arranquen. Oye, dime una cosa, ¿cómo cuida una planta de estas? ¿Por qué es una planta diferente? ¿Necesita cuidado especial o qué onda? En efecto, Charlie, así es. De hecho, estas plantas son fáciles de cuidar pero tienen sus reglas. Sus reglas principalmente es con el riego, hay que regarlas cada 21 días. También esa es una gran ventaja ya que quien quiere en casa tener una planta y no se acuerda constantemente de estarla regando, son de los que se les olvida estar cuidándola, bueno, pues un litop sería la mejor opción. Oye, perdíme una cosa, aquí veo la planta que parece piedra, lo demás son piedras que son adorno. Abajo de eso hay tierra, o sea, es una planta normal. Así es, exactamente, de hecho, hay tierra, hay sustrato, es un sustrato especial que de hecho el día de hoy lo vamos a hacer. A ver, hagámoslo, vamos a echarle mano en esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre elegir una maceta de preferencia que sea de cerámica, que sea de barro, que tenga orificio para su denado de agua. Sí, eso sí. Así es, si no tiene orificio su planta se va a ahogar y se va a morir. Sí, es como una cubeta. Plantas, exactamente, estas plantas odian tener el agua así estancada de estar nadando, ¿de acuerdo? Pues todas, creo yo, bueno, no todas, hay unas que nos has traído que están en agua, pero la mayoría normal las ahogas. Y muy buen punto, Carlos, qué bueno que ya nos quedó muy claro para toda nuestra audiencia ese punto, que las plantas necesitan tener mucha agua, pero sí drenar. Sí, claro. Aquí le vamos a poner un papelito abajo, que es este de aquí, para que se... tapando el orificio. Exactamente, es correcto, para poner el sustrato. Perfecto. Ahora, mi estimado Carlos, vente para acá. Sí, papá. Vamos a colocarle tres macetitas de este sustrato. Este sustrato que ahorita vas a colocar exactamente, es una mezcla de tezoncle, teponjal, arena sílica, vamos, es un sustrato mineral, así es, tres llenas, así como lo estás poniendo. Ok, perfecto. Ahí está. De hecho, ahorita lo que estamos haciendo colocando el sustrato de esta forma nos ayuda mucho evitar la compactación. Recuerden que siempre cuando trasplantemos plantas necesita estar así de esa forma. Ahora vamos a agregar, mi estimado Carlos, este sustrato que es hojarasca. Prácticamente este sustrato es rico en bacterias y hongos buenos para las plantas, ¿de acuerdo? Ver un porcentaje de un 30% y después... Todo esto se va a mezclar. Así es, exactamente. Vamos a agregar un poquito más de tepojal. Este tepojal, este sí es piedra. Así es, exactamente. Está bien bonita esta, ¿eh? Y es excelente para sus plantas también, para cualquiera de ellas que quieran evitar. Ok. Que se acumule el exceso del agua. Aparte se ven bien bonitas, ¿eh? Se ve bonita esta piedra. Muy bien. ¿Y luego? Ya tenemos ahorita ya la mezcla del sustrato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una pequeña capa de fertilizante. El fertilizante que vamos a utilizar, recuerden que siempre les recomendamos a toda nuestra audiencia, son los biofertilizantes a base de agroecológicos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar humus de lombriz. Vamos a ponerle... ¿Por qué no las dices con unos nombres muy acá, mi rey? ¿Aquí? Así es, exactamente. Ok. Perfecto, muy bien. Ya está nuestra mezcla. Ahora sí con la palita, vamos a mezclar un poquito más. Ya está. Dale una... Mira, qué chulada de palita. Este Rivas. ¿Ya viste la palita? Qué bonita. Uh, la, la, chulada. Otra vez para arriba la palita. Ahí está, del tamaño de Rivas. Ya está listo, ya tenemos ahorita ya la mezcla perfecta y vamos a trasplantar en nuestro litop. Mira, de hecho, aquí ya lo tenemos ya encueradito. Oye, ven las raíces, ¿ya viste las raíces? Es diferente también, o sea, es una... Oye, está impresionante la planta, de verdad, está preciosa. Así es. Ver los colores verdes de abajo. ¿Y qué crees? Esta planta ya tiene cuatro años, de tres a cuatro años. Así es, exactamente. ¿Cómo se llama esta planta? Litop. Litop. Litop, exactamente. ¿Y tú no serás litop? Este tiene 45 años y tal. Voy a ayudarte aquí haciendo un... Exactamente con tu... Exactamente. Muy bien, así como está haciendo Carlos, está perfecto. Y lo tapamos y dejándolo un poco paradito. Exactamente. Oye, está impresionante, me encantó, mi rey. Oye, ya para terminar, ¿dónde podemos conseguir este tipo de plantas? En la mayoría de los viveros, en la mayoría de las tiendas de jardinería ya las están comercializando. Igual también ya se comercializan varias tiendas de internet, pueden conseguir. Y por último, la decoración para que la gente se pueda confundir y hacer precisamente su florero de... Mira nomás, qué bonito. Vamos a poner la roca de esta forma. Oye, y la neta es un buen regalo, ¿no? Es algo diferente. Así es. A mí sí me gustaría que me regalaran una de estas, porque está diferente. Así que no te estoy comprometiendo, hijo, pero ¿me la regalas? Sí, sí, sí. Órale. ¿Vieron cómo bajé el valor, muchachos? Gracias, doctor Plantas. No, al contrario, y diviérdate mucho con sus plantas. Nos vemos la próxima. Gracias. Es mi Aherbas. Oigan, pues acabo de hacer ejercicio y voy a desayunar. Mucha gente me pregunta qué desayuno. El otro día poste una foto de un pan con frutos rojos y me preguntaron que cómo lo hago. Muy fácil, vean. Bien, aquí está este pan tostado. Luego le untan crema de almendra. Lo de las almendras es muy importante, porque luego hay crema de almendra que tiene conservadores, que tiene saborizantes, aceite de no sé qué, y no sé cuántas cosas más. No, búsquense la que diga nada más almendras, punto. Esa es la mejor crema de almendra. Luego se la untan al pan. Aquí ya le unté la crema de almendra al pan, como ya verán, me falta este. Y luego le ponen un poquito de sal. Es el ingrediente secreto. Estoy poniendo un poquito de sal, que son las sales que son más sanas. Y luego le ponen los frutos rojos encima. Y ya. ¡Listo, listo! Es un desayuno súper sano, riquísimo. Bueno, o sea, quizá no tan rico como las enfrijoladas de Anaí, pero delicioso, de verdad les va a encantar y de verdad no engorda nada. Es de lo más sano que pueden imaginarse. Les dije cómo prepararlo. Listo. Besos. Hagan ejercicio. Cuídense. Bye. ¿Cuáles son los puntos clave en la denuncia filtrada de Lozoya? Esto y un interesante experimento para el que van a necesitar su celular es lo que encontrarán este día en la reflexión de Pamela Cerdeira en Sembrando Dudas. Y minutos después, en Picando, le voy a decir qué dijo el presidente sobre el video de su hermano. Sí, lo leí todo. Las más de 60 páginas de denuncia filtrada. Lo vi todo. El coche, el avión, las palabras. Si no fuera porque estaba tan mal escrita, hubiera pensado que estaba leyendo las 50 sombras de Grey. Bueno, sin el erotismo. No, aunque he de confesar que es tan repetitiva como las escenas sexuales del libro. La denuncia incluye tantos nombres que no se los voy a repetir, pero pueden verlos aquí abajo. Puntos clave. Lozoya no es ninguna víctima. En la misma denuncia dice que parte del dinero que recaudaba también iba para su bolsa. Dos. Hay dos personas o entes que pudieron haber filtrado esa denuncia. La primera es la fiscalía y la segunda, Lozoya, o su defensa. Tres. Si tomamos en cuenta que días antes se filtró un video que la misma fiscalía dijo nunca había estado en su poder, pues solamente nos queda una persona como posible responsable. Cuatro. Al filtrar información a los medios de comunicación se vulnera el debido proceso y esto afecta a todos los involucrados. ¿Se acuerdan del caso de Florence Cacés? Florence nunca fue considerada inocente, pero su proceso estuvo tan cochino que por eso fue puesta en libertad porque no se garantizó justicia a lo largo de ese proceso. Cinco. Hay dos frases en la declaración que me llamaron mucho la atención. La primera, aquella en la que habla de la afectación a la soberanía de México y la otra, el pueblo de México. No sé dónde he oído eso antes. Seis. Bien, dice el dicho, pelense las comadres, sépanse sus verdades. Y por lo visto, vamos a estar viendo muchos nombres desde aquí al 2021. Ahora, ¿quién gana en la pelea entre los políticos? Dicen que la ciudadanía, pero también ganan otros políticos. El lunes empiezan las clases y ya sé, estamos muy asustados. Y yo sé que cuando escuchamos hablar, especialmente a una mujer, de que estamos viviendo en un sistema machista, a muchos les suena como si estuviéramos hablando de la Matrix o de una teoría de la conspiración. Y es que justo ahora y con excusa del regreso a clases, hay una manera de mostrarles a qué nos referimos cuando hablamos de ese sistema que no sitúa a las mujeres en una posición de desventaja. Y me encantaría que pudieran hacer este ejercicio al mismo tiempo, aquí conmigo. Necesitan un teléfono o un dispositivo con el que se puedan conectar a internet. Entonces, se meten a un buscador. La palabra estudiante o niño que va a la escuela en inglés se dice schoolboy o schoolgirl dependiendo de si estamos hablando de un niño o de una niña. Así que ahora con nuestro buscador en mano, lo primero que vamos a hacer es buscar la palabra schoolboy y después hacer clic en imágenes para ver los resultados donde casi no hay nada fuera de lo normal. Ahora, volvamos al buscador y escribamos la palabra schoolgirl, o sea, estudiante niña y vamos a ver los resultados en imágenes. Sí, exactamente, podríamos tener un catálogo de una película. Por. Ahora, esto ya sé, me dirán muchos, pero es solo el resultado de un buscador. Es el resultado de un buscador que refleja un sistema, una forma de entender y una forma de ver el mundo. Eso es lo que da pie a que veamos en la calle gente haciendo cosas como las que hizo este sujeto. Él es Arturo Tapia y este video tiene casi un año. No lo habría retomado o no habría vuelto a adquirir importancia si no fuera porque este sujeto fue nombrado como director de difusión de la Dirección de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta me cansé. Bueno, pues resulta que después de que lo identificaron, la CNDH informó que no iba a asumir el cargo. Pero, ¿por qué se puso así? A esta pregunta hay que responderla con la responsabilidad que él tiene. Se puso así por loco. Y se puso loco porque le preguntaron si iba a seguir viendo las fundas de los celulares o ya las podían guardar. Y bueno, pues el sujeto que seguramente quería presumir de sus conocimientos y estudios se quedó sin chamba. Punto para las cámaras de video que al parecer esta fue su semana. Muy buenos días a todos. ¡Ay, que va llegando el camión! Nosotros estamos esta mañana en Eje 10, justo en la salida del Metro Copilco. Le resultará muy familiar este lugar. Pues sí, porque hace poco estuvimos por estos lados platicando con la gente y nos conseguimos una nueva causa, la causa de la pequeña Jimena, una niña que tiene cáncer y sus papás están haciendo de todo para recaudar fondos y lograr reunir el dinero necesario para su tratamiento. Y justo aquí, vean, ya estamos entregando tortas bien temprano en la mañana, el señor Isidro no solamente prepara comida deliciosa, sino que también recibe tapitas, tapitas para ayudar a la pequeña Jimena. La idea de nuestra visita es que este pote se llene, se llene, se desborde. Véngase, señor Isidro. Por favor, cuéntenos la intención que usted tiene en su corazón de ayudar a la pequeña Jimena. Claro que sí, con gusto lo estamos haciendo y los invito a que donen sus tapitas y se coman su torta. Por supuesto, comemos, nos vamos bien felices y dejamos nuestras tapitas en este lugar. Claro que sí. Todos los días, igual vamos a estar acá, como les digo, sale el sol acompañando al señor Isidro, acompañando a Jimena y a su familia y la idea es que usted venga con sus tapitas. Una, dos, tres, todo suma, ¿verdad? Claro que sí, todo es bienvenido. Como es necesario, exactamente. Y este pote se llene esta mañana. Los esperamos. Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas. Lamentablemente, todos hemos sido víctimas de la delincuencia en alguna ocasión y nos llena de coraje e indigación el hecho de que alguien nos quite lo que tanto hemos conseguido con mucho trabajo. Y justo eso fue lo que le pasó a Christian Meyer, el protagonista de esta historia, quien se vio en la penosa necesidad de comenzar una investigación para encontrar al responsable de unos robos que se presentaron en su vecindario. El caso era algo muy extraño ya que el botín de este ladrón no se trataba de dinero ni de joyas sino de zapatos. Meyer comenzó a indagar cuando notó que alguien se había robado de la entrada de su casa solo una zapatilla de su nuevo y carísimo par de tenis. Este hecho pues lo desconcertó. Él podía entender que alguien robara unos zapatos bonitos pero que robara solo uno. El joven entró pues a un anuncio que había online en el vecindario y descubrió que había muchísima gente en el área con el mismo problema y siguió con su investigación hasta que un día descubrió al delincuente infraganti. ¿Quieren saber quién era el ladrón de zapatos? Pues resulta que el ladrón era un zorro. Tal como lo oyen, el astuto ladrón era un zorro de la localidad quien llevaba en su historial criminal más de 100 zapatos que había guardado cuidadosamente en su guarida. Todos sin par, obviamente. De esta manera, Cristian resolvió el caso de los tenis sin par y pasó a la historia como el detective sorrorpresa. ¡Esto fue no me digas! Hola, yo soy Ani Barrios y sí, ya nos quedó clarísimo, tenemos que usar cubrebocas. Pero, ¿están de acuerdo que a veces son un poco incómodos? Por eso, hoy les quiero enseñar tres truquitos para que no se nos esté cayendo, nos quede más cómodo y no nos jale las orejas. Este es el primero, que yo lo hice con resorte para tener un poquito más de vuelito, pero pueden hacerlo con cualquier tela que tengan en casa. Venga, vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a necesitar resorte o tela, dos botones, tijeras, hilo y aguja. Primero, vamos a cortar el resorte para que mida entre 10 y 12 centímetros de largo y ahí les va un truquito extra para que no se deshilache y en vez de estarlo cosiendo, un encendedor es la solución. Queremos que sea práctico, ¿no? Ahora sí, sin hilitos salidos, continuamos. Cosemos los dos botones, uno en cada extremo y ¡tarán! Tenemos ahora una extensión para nuestro cubrebocas que lo hace mucho más cómodo. Así se va a acomodar perfectamente a nuestra cabeza y dejamos las orejas libres. Esta segunda opción también me encanta porque es súper fácil y muy útil. ¡Chequen! Vamos a usar una gorra que tengan en casa, dos botones de un color similar y lo yaguja. ¡Tan, tan! Primero nos probamos la gorra y el cubrebocas y el chiste está en encontrar justo el punto donde el cubrebocas se encuentra con la gorra. Ahí marcamos un puntito con algún lápiz o plumón porque vamos a coser un botón de cada lado que sea de un color similar para que pase desapercibido y listo. Al ponerte tu tapabocas ajustas los resortitos con el botón y así no te lastimas ni te incomoda. Bueno, ¿no? Pero este tercero está todavía mejor porque no tenemos que hacer nada. Nada. Es una belleza. Solo tenemos que ir a nuestro cajoncito de cosas y encontrar dos clips de pelo, dos accesorios de cabello que tengamos en casa porque van a ver la magia que van a hacer. Claro, podemos hacerlos como parte de nuestro peinado pero el objetivo es sujetar las tiritas o resortes de nuestro cubrebocas. Facilísimo. Agarramos nuestro cubrebocas, ponemos el clip y ya. Hace toda la diferencia. ¿Ya vieron? No sé a ustedes pero a mí las ideas creativas y prácticas me emocionan. Si les gustaron chequen mi Instagram, mis redes sociales para más ideas y más ocurrencias. Yo soy Ani Barrios. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Qué bienísimo, Ani! Oye, qué buenos tips nos diste. Yo les quiero decir otra cosa. No me van a dejar mentir. El éxito de un buen maquillaje es la base pero ¿estás segura y estás clara de qué base utilizar? Esta mañana nos acompaña Roel para que nos diga qué carambas podemos usar. Hola, mi Pau. Bienvenido. Esa de rojo, hashtag. Ay, muchas gracias. Ay, qué guapa, qué bármada. ¿Qué más va? ¿Qué más va? No, no, no. Hasta ahí, hasta ahí. Oye, mi Pau, pues fíjate que sí, lo que tú estás diciendo que es muy importante esta parte de las bases de maquillaje porque pues muchas seguidoras que ven el programa me han preguntado en redes sociales qué diferencia hay entre una base de maquillaje que sea polvo, que sea líquida o que sea crema. Entonces, el día de hoy les vengo a compartir cómo aplicar una base de maquillaje. Por ejemplo, tú traes tu piel perfectamente porque la has de hidratar muy bien. La hidratar, toma mucha agua. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar en este momento con Maite que Maite es una mujer común que es lo que yo siempre explico aquí en el programa que son mujeres comunes y sobre todo este segmento que es para señoras que se identifican con los maquillajes que hacemos aquí en Salen Sol, ¿no? Me parece muy bien. Entonces, que sean maquillajes pues... ¡Arráncate! Lo más natural es que se puedan ver y que no se vean tan recargadas. Esto es cremoso. Entonces, fíjate, aquí viene el tip número uno. Esto es cremoso, esa es una base en pasta. ¿Por qué en pasta? La pasta es cuando tenemos acné, cuando tenemos rosácea o cuando tenemos paño o una piel muy maltratada. Entonces, lo que nosotros tenemos que aplicar es una base en crema. En crema, ¿ok? Base en crema. En crema, exactamente. Ahora, si no la tengo maltratada, si a lo mejor tengo 20 años, ¿qué base me recomiendas utilizar? Puedes usar una base líquida. Líquida. Hay bases líquidas. Muy bien. Pero en este caso, mira, vamos a aplicar lo que es con la brocha muy ligerita. Incluso hay unas bases que se llaman baby cream. Estas, ¿qué quiere decir baby cream? Que es como muy sutil, muy suavecita, que solamente te pones entre cremita, pero con un poquito de color. Entonces, si no tienes lana para comprarte una base baby cream, puedes hacer una base con esta misma y con un poquito de crema. O sea, tú la preparas y entonces ya te quedó una baby cream más ligerita, como tú la usas normalmente, mi Pau. Oye, una pregunta. ¿No te lastima la piel, por ejemplo, usar este tipo de bases tan pesadas? ¿No te saca granitos? No, 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 no te saca granito. Para eso es importante que nosotros utilicemos una base que nos pueda beneficiar bien la piel. Y mira, estas bases en crema te duran años, años, años. Entonces, puedes usar estas muy poquito y te va a quedar perfectamente lo que es la piel. ¿Estamos de acuerdo? Vas a pintarle nada más la mitad para que veamos la diferencia. Nada más este lado, exactamente. Y ahora vienen las bases en polvo. Estas son bases en polvo, que es lo mismo. Ya sé que no te gusta que te traquelas. Estoy de acuerdo contigo. Te ves a dudadita. Pero fíjate, mira, si tú aplicas una base en polvo, esa es una base en polvo, y la gente normalmente lo que hace es que está utilizando una base en crema, una base en líquido, y después está utilizando una base en polvo. Entonces, se está poniendo doble base de maquillaje. Claro. Y ahí sí se están acartonando. Eso no pueden hacer. O te pones una o te pones otra. La que acabo de aplicar, que es la crema, la base en crema, te dura 24 horas por si te vas al mole, por si te vas a la fiesta o algo así. Si quieres, por ejemplo, una base muy ligerita que vas a hacer un programa de tele o vas a ver al novio y de momento le haces así y te retoca rapidísimo el rostro, te va a durar cinco o seis horas. Buenísimo. Entonces, le ponemos base en polvo. Una duda, ¿el corrector va antes de la base o después de la base? Lo puedes poner antes o lo puedes poner después, pero yo normalmente se los recomiendo que lo pongan antes. Y ya, porque cuando lo pones después te va a costar un poquito más de trabajo porque para difuminarlo con la base de tu maquillaje y lo puedas unificar, te va a costar trabajo y te va a quedar una costra. Muy bien. Ok. Ahora, para que no te quede craquelada esta parte de acá, importantísimo, usar muchísima crema, tomar mucha agua, usar cremita de contorno de ojos y hay muchas cremas que no son caras, son totalmente baratas, accesibles y como yo siempre les platico a todas ustedes, precios accesibles y en mi Facebook que me busquen y yo encantado les voy a compartir todos los pesos. Pero con usted. Ok. Entonces, ya vimos las tres bases que este es polvo. ¿Les quedó claro, chicas? En crema y líquida. En crema y líquida. Ajá. Esta es crema y esta otra es líquida. Es la líquida. Ok. Entonces, mira, aplicamos lo que es la base de maquillaje. Ahora estoy... Pero fíjate, ahorita apliqué lo que es ¿a quién? A Tula, a Yola o a Estela. Son terribles. Estamos trabajando. Oye, y yo nací. ¿A Tula, a Yola o a Estela? Ok. Oye, Roel, ¿hasta dónde tiene que llegar la base? Porque muchas veces se nota la diferencia de la base y donde no la tenemos. ¿Tiene que ser en el cuello, en la oreja o dónde? Mira, mi Pau, ese es un punto bien importante. Cada vez que tú tomas con una brocha gorda y grande, entonces, aquí, mira, tienes que aplicar del cuello hacia abajo para unificar y al mismo tiempo vamos degradando y vamos difuminando, ¿ok? Hasta esta parte del cuello porque si no, a veces se ven pues dos tonos. Sí, se nota horrible. ¿Estás de acuerdo? Mira. ¿Nos podríamos meter a la alberca con algún muchacho o algún jacuzzi con la base puesta? Sí, si usas una base en crema, sí, por supuesto, puedes entrar maquillada y sales maquillada. Ah, muy bien. Siempre y cuando no te jale la pestaña. Ok. Ya no la entendí. A ver, ¿podemos ver la diferencia? A ver, Maite. Ve aquí, ve acá. Se ve totalmente diferente. Totalmente diferente. En efecto, si se te ve lisito, lisito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo da? Aquí mira, está el micrófono. ¿Te sientes cómoda? Como película, así como máscara, no, está padre. Sí, está padre. Te ves preciosa. ¿Ves? Y apliqué una base en crema y después apliqué un poquito de polvo para darle un poquito más de color. Pues gracias por estos tips, te vamos a buscar en Facebook para que nos sigas dando todas tus opiniones y puntos de vista y nos vemos la próxima vez. Yo encantado. Robert, ¿qué lata das? ¿Qué quieres, Roberto? Es gran trabajo, ¿eh? Estamos acá arriba en el alcohol, mi sangre y yo porque les queremos platicar de Edgar. Es un chavito que nació con una discapacidad intelectual y con un problema grave de corazón, mi sangre. Pero gracias a tu ayuda y a la de nosotros podemos hacer que Edgar cumpla su sueño. Es muy fácil, ¿eh? Así es, chica, eso. Solibers, cualquiera de nosotros veríamos aquí un simple guacal, pero Edgar ve varias posibilidades. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Quién vive? ¿Qué pasó, mi Edgar? ¿Ya listo? Ya. Vamos a darle. Seguramente estés muy feliz porque Jesús anda haciendo estas camitas súper chidas. Ah, claro que sí, me da mucho gusto, estoy muy emocionada porque quiero que él salga adelante, quiero que él sea independiente porque él ha querido hacer muchas cosas y realmente no ha podido. El ver lo que está realizando esto y que ha tenido éxito con sus ventas me hace muy feliz. ¿Y cómo comenzó esta idea? ¿Por qué dijeron, ah, vamos a hacer camitas? Bueno, mire, de hecho, él tiene una mascota, una perrita chihuahueña y él quiso hacerle una camita, pues me comentó, dice, oye, mamá, ¿y si hiciera de estas camitas para vender crees que funcionaría? Y yo le dije, pues puede ser, hijo, tú cuentas con mi apoyo, échale, yo te consigo todo, yo te compro y vámonos para adelante. Además fueron al mercado por fruta y de ahí se trajeron los guacales y vámonos riendo. Exactamente, pues yo, mi propósito es creer su propio negocio y tenga sus propias inversiones y salga adelante. Conocemos a muchos niños con discapacidad y nos gustaría llegar a tener un lugar, un espacio donde él haga sus canitas pero al mismo tiempo traiga a compañeros que lo puedan apoyar. ¿Qué es lo que tiene Edgar? Edgar nació con una tetralogía de Faló, fueron cuatro problemas del corazón, pues a raíz de esas cirugías que a él le hicieron, le dañaron sus cuerdas vocales porque estuvo con ventilador artificial, le dañó su calza porque no tenía buena oxigenación, entonces él quedó con una inmadurez. Ahorita, pues estamos por realizarle nuevamente otra cirugía más porque él trae una válvula en el corazón y hay que cambiársela pero pues a veces pues la economía pues no nos alcanza para realizarle esa cirugía, por eso es que tratamos entre él y yo de salir adelante, de hacer cosas que nos dejen un ingreso. Y lo chido que él les muestra de que las limitaciones luego las tenemos nosotros en nuestra mente, si queremos lo pueden hacer y él les muestra de ello. Y a veces nuestra sociedad los rechaza sin pensar y sin saber que ellos tienen mucha capacidad para hacer cosas muy importantes. Trabajas mucho. Sí, este, me agradezco mucho para sacar a mi mamá o a mi hermana también para sacarme de la gente a mí también me dañen. Va, oye, ¿y me puedes hacer una cama a mi medida o qué? No, es que yo tengo mucho trabajo. Pues de verdad muchísimas felicidades por esta bonita familia que tienes ahora así como diría Pompín, qué bonita familia, qué bonita. Sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Pues nosotros regresamos al foro de Sal y el Sol y ahora sí lo prometido te cambiaste por mi camita. Ok, ahí tienes tu camita, pasa. Rico, rico. Ya se quedó dormido, Sajir. Y bueno, ya saben, información es poder, por eso es momento de informarnos de todo lo que sucede en México y en el mundo entero. Y una opción es Excelsior, el periódico de la vida nacional. Ya lo saben, es una joya o se pueden meter a www.excelsior.com.mx. Oye, pero ¿dónde está Manolo? Oigan, y Manolo, ¿dónde anda? ¿Dónde anda Manolo? Pero ya lo encontraremos después. Oye, pues me exige, me huje Manolito, pero bueno, ya nos vino Manolo. Muy bien, muy contentos. Qué gusto cerrar con ustedes dos la semana, no puedo pedir otra cosa más. Ay, gracias. Sí, caramba, miren, siéntanse, sientan envidia, sientan envidia allá en la televisión. Pero bueno, oigan, estamos en esta época de los videos, de los videoescándalos, que si el cancionero de Lozoya dice una cosa, que si otras personas sacan otra, resulta que el día de ayer se dio a conocer un video donde presuntamente el hermano del presidente recibía dinero para apoyos de campaña. Y obviamente era tema obligado en la mañanera de hoy. Y por fortuna tuvimos buenas noticias. Ayer el presidente habló del tema, dijo que se trata de maniobras de sus adversarios, pero prometió que una vez hecha la denuncia correspondiente se va a proceder con justicia. Recordó que sus promesas de campaña eran desterrar la corrupción y que lo hará caiga quien caiga, se trate de sus hijos, de su esposa, de sus hermanos. Y bueno, esa yo creo que era la respuesta que queríamos todos los mexicanos, que no haya favoritismos y que las cosas lo hemos dicho aquí mil veces, lo que está mal está mal, aunque lo haga todo el mundo, lo que está bien está bien, aunque lo haga una sola persona. Entonces esperamos esa respuesta y ojalá de las palabras pasemos a los hechos. Es lo que te iba a decir, las palabras se las lleva el viento. Así es, esperemos ahí. Pero bueno, por fortuna esta noticia nos da mucho gusto y también algo que nos da mucho gusto es que a partir de lunes millones de alumnos van a regresar a la escuela y también quiero leerles por ejemplo este mensaje que se me hace muy muy importante. Esto lo subió una jovencita a Twitter y dicen, miren, por favor, sean buenos con sus maestros. Mi papá tiene 53 años y no es muy hábil con la tecnología. Él me llama a diario para practicar sus videoclases porque está muy nervioso y quiere dar lo mejor a sus estudiantes. Por favor, sean pacientes, está haciendo su mejor esfuerzo. Y es que vamos a regresar a una normalidad muy curiosa en donde los alumnos tecnológicamente tienen mucho más experiencia que los profesores. Los profesores traen el conocimiento pero nos hacemos unas bolas impresionantes que con el Zoom, que con el Teams, que con la computadora no la entendemos y los alumnos están mucho mejor capacitados. Es más, nos dan la vuelta porque mientras nosotros estamos viendo cómo prende la cámara ellos están chateando entre ellos, están haciendo 20 mil cosas. Pero es una gran oportunidad. Ahí es donde todos debemos de aprender de todos que el alumno tome su papel y le ayude al profesor y el profesor del conocimiento. Hoy más que nunca la ciencia nos ha demostrado que la respuesta está en el conocimiento. Entonces sería padrísimo que en lugar de estarle jugando mal al profesor o que el profesor tenga que padecer, que el alumno le diga oye prof, yo soy experto en Zoom y esto es desde la primaria y se ayude. Como lo vimos en un video hace un par de días aquí en Sale el Sol en donde un profesor de Puerto Rico le fue a dar un mensaje de aliento a sus alumnos vestido de pizzero y la reacción de los niños es impresionante, es encantadora, se rompen el llanto justo por el gusto que les da tener a su profesor porque al fin y al cabo el profesor es esa persona que nos va a dar conocimiento, nos va a dar luz, va a definir nuestro camino en la vida y creo que todos tenemos un profesor al que agradecer. Se nota que eres profesor, Enrique. Eso queda aparte, bien dicen que lo que era vituperio, ahorita les digo, ya se me olvidó. Esa es como la pocha. Alabanza. Es mejor bueno por conocido que malo por conocido. Alabanza en boca propia es vituperio, pero aquí lo que queremos hacer es que a partir de lunes queremos agradecerles a todos esos profesores que van a estar enseñándoles a los niños de primaria y que le van a apostar al conocimiento y por ello quiero darles un aplauso a todos esos profesores. Muy merecido y en efecto, ojalá que ahora los alumnos puedan hacer la de maestros enseñándoles a usar la tecnología. Y ojo, hablando de tecnología, les habíamos prometido que les íbamos a enseñar cómo se iba a poder sintonizar la televisión. Es muy fácil. Ustedes en la pantalla de su televisión lo que van a hacer es meterse justo aquí a los patrones de configuración. La parte donde dice canal y en canal configurar canal, ustedes ahí lo único que tienen que hacer es picarle. La computadora hace todo el procedimiento, les van a salir registrados todos los canales digitales y así no va a haber problema para que cuando regresemos a clases encuentren el canal según preescolar, primaria, secundaria o preparatoria y ahí empecemos a aprender. A México le urge tener conocimiento, ahí están las opciones, ahí están los maestros, nada más todo. No me enjuicies, no me juzgues, pero entonces me tengo que meter a mi computadora. No, a la televisión, en el control remoto, en el control remoto tú le pones settings o menú, escoges la opción de canales, en canales, encontrar canales, la televisión hace el proceso solito, registran los canales digitales y ahí van a estar las clases disponibles. Soy buenísima de tecnología, no? No te preocupes, es fácil. Oye, lo bueno es que puedes volver a cursar primaria, Oye, repromete el cerro de primaria aunque lo digas de broma. Mira, no se ríen, les voy a decir una cosa, repromete el cerro de primaria. Ya sé, Poshan. No me vayan a llorar. Por eso cada vez que aquí te dan una estrellita haces así. Hoy voy por otra estrella, sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor. Gran maestro, de verdad, sí lo eres. Sí, sí que sí. Oigan, vamos a pasar a asuntos importantísimos y nuevamente se solicita su apoyo para localizar a Ana Isabel Hernández, Valencia, de 20 años, de edad. Fue vista por última vez el 19 de agosto de este presente año y fue en Paseos de San Martín, municipio Toluca. Por favor, si la has visto, si tienes información que ayuda a encontrarla, marca al 01889 02940 01889 02940 y esta es la fotografía. Ayúdanos a hacerlo viral, a encontrar esta pequeñita y a seguir juntos trabajando por estas causas que valen realmente la pena. Muy bien, en el alambre. Vamos. Vamos. Por su parte, Lorenzo Méndez y en exclusiva para Sale el Sol confesó cuáles fueron las razones de separación de la Chiqui Rivera. Además, comparte que pronto hablará de depresión, alcohol y drogas. Vean a qué se refiere. Aunque actualmente se encuentran muy enamorados, fue hace un par de meses cuando Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez confesaron haberse dado un tiempo en su relación. En entrevista exclusiva para Sale el Sol, es el cantante quien confiesa que una de las razones de la separación fueron los estragos de una depresión que vivió. Yo creo que ese espacio que nos dimos Chiquis y yo fue secuelas de mucha ansiedad y depresión que yo tenía encima. Después estuve en la original banda Limón por ocho, nueve, diez años que no te puedo mentir, mira, como integrante de una banda importante y que se trabaja demasiado, yo creo que de más, excesivamente, sufre uno muchísimo de ansiedad, de depresión, de como que cuando te das un break de todo esto, te pones a pensar qué realmente es importante en tu vida y cómo has manejado tu vida. Yo siento que estoy súper agradecido por los diez años que estuve ahí, nueve, diez años, pero sí pierdes muchísimas cosas y como que necesitas reencontrarte. El cantante también compartió que sacará un libro autobiográfico en el que dará más detalles de la depresión que vivió, además del alcoholismo y su encuentro con las drogas. Más como, más de mi vida, una biografía corta, pero más de ansiedad, depresión, de cosas bastante personales. No te quiero contar mucho, pero sí, sí, está padrísimo, está padrísimo. Pronto, pronto vamos a salir. Oye, pero entonces ¿tú has tenido como etapas de ansiedad o depresión o algo así? Definitivamente, definitivamente. Mira, yo empecé a cantar desde muy joven, desde muy niño, se puede decir, desde los siete años y en nuestra sociedad, yo creo que, y más en nuestra música, mira, te voy a decir el título más o menos cómo sería, sería ansiedad, drogas y alcohol. Entonces, yo creo que con eso te dice muchísimo de lo que se va a tratar. En otros temas, Lorenzo explicó la razón por la que hace unos días, Chiqui Rivera fue captada sin su anillo de boda, lo que se prestó para algunas especulaciones de diversos medios de comunicación. Nos agarraron afuera de un supermercado acá en Los Ángeles y no tenía su anillo de compromiso. La verdad, lo usa, bueno, yo tengo dos, tengo este de metal y tengo uno como silicón que se usa más para los hombres cuando estás más activo, pero a mí no me molesta, obviamente, pues estoy con ella, pero ya le dije que le voy a comprar uno de silicón para que lo traiga puesto ahí, para marcar territorio. No, no te creas, mira, no soy ni una persona celosa y siento que cuando, cuando te pones ese tipo de celos, tenemos una comunicación muy padre, entonces entiendo y obviamente no lo quiere, lo usa siempre cuando salimos a cenar o eventos importantes. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Mira, a veces me brinda un poquito el hecho de que estén tan orgullosos de contar estos pasajes en su vida como que fueron adictos al alcohol, a las drogas y más plasmanos porque lo dice muy sonriente. Porque está superado. Bueno, quiero creer que ya lo superó y por eso lo cuenta de esa manera. Y que además sea como poner el grito de arena ante el público que lo sigue para decir esto es lo que no se debe de hacer. Ojalá que eso sea la intención. Yo no sé quién compraría un libro escrito por Lorenzo Méndez. Pues su público, Anita. Yo sé que iba a decir hay libros que yo he comprado pero sí, de Lorenzo. No por Lorenzo, o sea, la gente no, como decíamos, no lee mucho y... Así nos dicen ¿le regalo por el disco? Pues sí, con el disco. Ah, bueno, entonces sí. Igual viene junto con pegado. Oye, para el amigo secreto, ¿no? que te cae mal. Oye, no, pero a veces también es un trabajo como de... Pero te voy a explicar que, o sea, todo el mundo quiere ser escritor. O sea, también hay que respetar la profesión. Pero no lo escriben ellos. Ellos le cuentan la historia a alguien y esa persona que sí estudió, que sí está preparada, es quien termina de hacer el libro. Ah, bueno, eso sí, solo es un día de idea. Es que a veces las editoriales te sientan a alguien que sí sabe escribir, ¿no? Y luego ya le vas dictando ahí como las anécdotas. Correcto. Pero de repente hay personas que sí deberían sacar libros porque tienen... Yo platicaba con Tarina Fernández y le decía, doña Tarina, tiene que escribir un libro un día, lo voy a pensar. Jackie Bracamontes que escribió su libro que muchos decían, ¿quién va a querer leerle? La verdad, tiene unos pasajes muy interesantes. Habla de la pérdida de su hijo. Ah, bueno, eso sí, pero hay otros que yo leí que dije, ay, Jesús de Veracruz. No, lo de su hijo sí, lo de sus novios y así. Ajá, pero hay otras partes. Yo solo leí por ver lo de William Levy. Lo de Valentino Lanús. O sea, hay puntos que de repente pueden llamar la atención para comprar los libros. Pero hubo los primeros capítulos que yo decía, pero ahí... Oye, pero dentro de todo, la verdad es que felicidades tanto a Chiquis como a Lorenzo porque en estas nuevas generaciones, como diría mi mamá, ya me caíste gordo y ya no lucho. Y ellos sí están luchando por su relación que eso también es aplaudirse. Sí, hay cariño. Ya sabemos en el libro que tanto también colaboró la Chiquis, precisamente para esa recuperación. Ahora que planten un árbol y ya cumplen con las reglas. No, porque les falta el hijo. El árbol, aquí tenemos uno y el hijo. Ay, Ani, tenés tremenda. No, ¿cómo me vio ahorita con lo de Jackie? ¿La hubieran visto con ojos de qué estás diciendo? Ahorita volvemos. Vénganse de este lado que tenemos todavía muchísima más información y bueno, ya sabemos que Alejandro Fernández había dado de qué hablar por la boda de su hija Camila en plena pandemia, que si estaba embarazada, que si no, pues vuelve a dar de qué hablar. Pero ahora es un gran motivo, es el estreno de Decepciones en colaboración con Calibre 50 y tenemos el detrás de cámaras de esta nueva canción. Alejandro Fernández y Calibre 50 están de manteles largos, pues este viernes se estrenó su nuevo sencillo llamado Decepciones, un dato que combina el mariachi con la música norteña y el cual dará mucho de qué hablar. Esta canción fue escrita por Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, pero es un tema que se incluye en el nuevo disco de Alejandro Fernández hecho en México y catalogado por la revista Rolling Stone como una canción que debes conocer debido al éxito abrumado. El video fue grabado en Guadalajara, Jalisco en un ambiente rústico mexicano con una vestimenta tradicional y un paisaje que evoca a la esencia de esta canción. Y en este detrás de cámaras se puede ver la gran amistad que existe entre ambas figuras del regional mexicano que unen su talento para deleite de todo su público. Fluyo Machuca y seguimos en Sale el Sol. ¡Ay, vas en el tequila! Es que están de moda las colaboraciones, a Calibre 50 le ha ido muy bien. Y obviamente Alejandro Fernández tiene que colaborar con Alejandro. La colaboración fue para el disco de Alejandro. Qué guapo se ve en este video. Cómo, miren, cuando los caballeros se arreglan también se nota el cambio. Porque luego todo recae sobre la mujer y arreglarse y estar delgada así bien. Y un hombre también si se cuida se ve. Sí, son chaynaritas. Alejandro siempre se ve bien en sus videos, en sus conciertos. Lo que pasa es que cuando se va de vacaciones yo creo que dice suelta el cuerpo. Literal. Y entonces se deja ir si lo suelta demasiado a veces. No, pero sí se deja la greñita de repente más desalineada. Yo digo con las chicas. Ah, también. Lo suelta. También. Pero también a veces chicas que les gusta así, ¿no? ¿Cómo? ¿Pandroso? Exacto, más pandrosones, que no sean tan delicados en su arreglo personal. Me encantan los términos. Sí depende, porque luego cuando se arreglan más que uno, no. A ver, usted opina en redes sociales, señora. ¿Cómo le gusta más Alejandro Fernández? No por intrigar, pero sí trae la pestaña. Ay, yo ya ando muy mala, ya me voy. Con cuchara, con cuchara. Sí, pero sí, la verdad sí anda con un... O sea, se les pasó la cuchara. Oiga, vamos a platicar de Isabel a Camil, que le hizo segunda a Maribel Guardia y segunda a Héctor Vargas, que ya me platicaron que también se llevó la puerta de aquí de imagen. Y Oscar Madraso, que tal vez se la llevó, que le pasó su camioneta. Miren, habrá sido por evadir las preguntas sobre Bárbara Mori y sus recientes declaraciones al decir que fue infeliz junto a Sergio Mayer. Vea usted lo que pasó. Luego de que Bárbara Mori declaró que mientras estuvo con Sergio Mayer vivió una época muy mala para ella, la prensa acudió con Isabel a Camil, actual esposa del político y productor, y esta fue su reacción. No tengo nada que decir. Es tan... No es nada importante para mí, nada de lo que... Pues referente a esa señora, no tengo nada que decir. Cada quien vive su vida y no, no sé, no me interesa, la verdad. Comentó que el tema de su esposo y Bárbara Mori es cosa del pasado. No, no me interesa, no sé qué dice, no sé, nunca... La verdad, no, no... No sé, no me... Es un tema que no tiene nada que ver en mi vida. En otros temas, Isabela Camil mostró su apoyo a Sergio Mayer, quien lucha por la reapertura de los teatros en México. Sí, pues a charandar el país completo, obviamente con todas las precauciones, pero la cultura... Le oí una frase maravillosa a mi marido que dice que la cultura tiene que ser parte de la canasta básica y es eso, es eso, sin cultura, ¿qué hubiéramos hecho en la pandemia si no tuviéramos esas series, esos libros, esa música? Entonces es imprescindible. Una vez que se retiró del lugar, Isabela Camil colpó la parte trasera de su camioneta contra una reja y esto fue lo que pasó. En un segundo intento, Isabela Camil abolló un poco más la salpicadura, pues la salida del lugar es muy estrecha. Al final y con la ayuda del personal de seguridad por fin pudo continuar su camino a la espera de un buen ojalatero. Soy Fleyo Machuca y seguimos en Sale el Sol. ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, ¿cómo sufrimos? Porque encima que se lleva a la puerta, le hace para atrás y otra vez y le hace para adelante Isabela Camila. Le dio un rayón a la camioneta y no se bajó ni a ver. No, ya imagínate. Es que mínimo se bajas a ver el daño causado a tu vehículo. Como que de algo andaba corriendo, de algo andaba huyendo. Es como cuando te caes, te paras y no me dolió y ya luego te subas. O sea, aquí en frente de la prensa yo creo que dijo no, no me voy a, o sea, no. Pónganos esa imagen porque está buenísima. Y la del policía que dijo a ver señora, ya párale, aguante un poquito porque se va a llevar la puerta completa. No se la habrán cobrado la señora. Nos desprestigian al género de las mujeres que luego dicen que manejamos mal y no es cierto. ¿Sabes qué creo que pasa? Una, le hubieran abierto las dos puertas, no sean así, es lo que le digo igual. Mira, mira, beso. Ahí va. Es que qué dolor, hasta a mí me dolió. No, no, y luego el seguro no te cubre esas cosas porque pues obviamente fueron bronca tuya, hombre. No, sí, pero tienes que pagar el deducible. No, pero te sale más caro el deducible. Es que hasta duele, hasta duele. Es decir, ya basta. Y ahorita van a ver cómo el de seguridad le dice, espérense por favor, ahí está ya, párale, párale. Pero también están tan acostumbrados a traer chofer que luego cuando agarran el volante pues ya no hayan como salir de la cura. Es falta de pericia, a veces uno no sabe si la llanta va para allá o para acá o para hacerle al volante. Son dos puertas, señores, no sean así, abran las dos de par en par. Oye, lo que me llamó la atención es que cuando le preguntan de Bárbara Mori se refiere a esa señora. Esa palabra es como ya complicada, ¿no? Porque es, ah, bueno, pues sí, Bárbara o... Sí, no. Entonces ahí hay algo más por ahí. Tiene fuerte, pero no tan fuerte como el rayón que le dio a su coche. Totalmente. Sufrí, sufrí. Dolió más. Échenle pintura ya. Sí, ya. Oigan, ahora vamos al avance del minuto con Gustavo Adolfo Infante que es este sábado nueve de la noche. Ay, con uno bien grosero, pero bien chistoso, el con payaso. ¿Pero no serás un delincuente que te escondes de algo? Pues me he sentido como delincuente porque jamás pensé robarme tantos corazones. También que te daban tremendas depresiones. ¿A qué drogas le has pegado? He sido muy fanático del alcohol. Y la cocaína. Es el minuto que cambia a tu destino, ¿cuál? Me llevaron al hospital de emergencia y me dijo el doctor, me dice, es que estás infestado de quistes. Y dije, a ver si no orino sangre. En tres meses voy a empezar diálisis y pues, quién sabe qué ya vaya a pasar. Nomás para que sepa. Ay, pues una vida trágica y de veras no sabes lo chistoso que es. Se ve muy gracioso. Muy gracioso y muy llevadito, pero así es su estilo y así es su humor. Y ese también es un talento, ¿no? Hacer obviamente bromas en ese estilo sin molestar también es un talento. Molestaba mucho a Ana Bárbara. Oigan, hoy en de primera mano Alfredo Adame desentierra una vieja pelea. Bueno, hoy en de primera mano supuestamente va a desenmascarar a su exnovia Susan Quintana ¿de qué manera? ¿Y acaso Carlos Cuevas teme por su seguridad después de las amenazas que presuntamente recibió por parte del equipo legal de su hermana Aida? Toda la información a las tres de la tarde. No lo perderé. ¿Qué vamos a hacer esta mañana, linda querida? Oigan, para greñudas yo, ahorita les dice yo que terminemos de cocinar, les voy a enseñar qué vamos a hacer, pero hoy vamos a hacer unos rollitos de carne deliciosos. Esta vez, miren, los hice con esta carnita que la pedí como sabanita de res, maravillosa, deliciosa y ustedes si quieren pueden ponerse más gourmetosos y pedir un ribay corte finito, bien delgadito, buenísimo. O te tiene más grasita. O te tiene más grasita. Te antoja. O de plano milanesita, lo que tengan a la mano también se puede hacer con pechugas de pollo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar. El que tengan a la mano no, o sea, si hay que comprar uno. Ribas. Ay, ribas, no entendí nada, pero vamos a seguir. Le voy a poner pimienta negra, sal y ajo en polvo y con esto lo que voy a hacer es, estamos empezando por el final, por si no se han dado cuenta, ¿por qué lo haces como cineasta que empiezan a hacer el final de la película y luego? Para que nos dé tiempo, porque con tanto baile luego no nos alcanza. Oye, si Ribas fuera un pedazo de carne, ¿qué pedazo sería? ¿Qué corte sería? Un filetote, mi Ribas. ¡Ay, linda! Parece como medallón de puerco, ¿no? Déjenlo en paz, Ribas es lindo, muy lindo conmigo. ¿Ya vieron lo que hice? ¿Es como un medallón, mi Ribas? Sí. Estoy enrollando en esta sabanita de res el relleno que es calabaza, apio, zanahoria y para hacer esto lo que necesitamos, ahora sí, ustedes me van a ayudar. Luz María, tú me vas a ayudar, si puedes, por favor, a ir cortando la verdurita así en bastoncitos y tú, Charlie, me vas a ayudar, uno, a asar nuestros rollitos. Perfecto. Les vamos a poner un toquecito de aceite y yo voy a asar nuestras verduritas, a saltearlas. Tiene que estar bien caliente. ¿Quieres que le suba? Por favor. Ya vieron que estamos entrenando una cocina bien padre. ¡Qué padre! ¡Qué barba! Estamos de lujo. Oye, ¿te fijas mi forma de servir los rollitos? ¿Cómo soy un profesional? ¡Hombre, qué calidad! ¡Qué bárbaro! Oye, linda, ¿y dime una cosa? ¿Por qué está amarillo que tiene mantequilla? Le puse un poquito de mantequilla aquí a la verdura. Este es un aceite que tiene un poquito de tomillo, solamente es aceite de oliva que se infusiona con tomillo o ustedes se lo pueden poner de manera directa. Le voy a agregar un poquito de mantequilla. Ok. La verdad es que la mantequilla con las verduras van increíbles. La manquetilla, como decíamos. La manquetilla le da un toquemón, como dice el Charlie. le da un toque delicioso. Le va a dar un perfumito increíble. Mira, para que no se desperdicie esta carita, también se la podemos echar por aquí. Échasela arriba o échala aquí, como tú quieras. Si no la ribas en un taquito, me rey. ¿Qué verduras podemos utilizar? Además de las que ya estamos utilizando, podríamos meterle unos espárragos, incluso hasta una camita de espinaca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar primero la verdura que es la más dura, las zanahorias. ¿Cuál será la verdura más dura, muchachos? La zanahoria. La zanahoria. La zanahoria. Exactamente. Le vamos a poner de nuestra mezcla de sal, pimienta y ajito en polvo. Ay, el ribasero es muy de barrio. Muy bien nomás. Oigan, y aquí les tengo como un tip. Si a ustedes les gustan muy cocidas las verduras, déjenlas más tiempo. A mí, el tip que les voy a dar es las dejan lo suficientemente crujientitas como para que no se sientan de puré a la hora de cortar los rollitos. Pero si por ejemplo el ribas está chimuelo. ¿No crees que el ribas trae su tapabocas por lo del COVID? Es que no trae trompa ahorita. Rivas, ya te cacharon, amigo. Te las cocemos un poco más, no os pasa nada. Vamos a empezar, les decía. La verdad es que tú me enseñaste a hacer una vez un rollito muy parecido a este con espárrago y una salsita dulce. Exacto. ¿De qué va a ser la salsita con la que vamos a marinar la carne hoy? Vamos a poner solamente una reducción de soya con limón. Ah, padrísimo. Nada más. Muy fácil receta. Y el saborcito de la mantequilla. Oye, esto está oliendo espectacular, ¿eh? ¿Ves? Es la mantequilla, Charlie. La mantequilla con lo que le pusiste tantita sal y tantita pimienta, ¿no? Sal, pimienta y un toquecito muy leve de ajo en polvo les da un sabor maravilloso. Uy, uy, uy. También podríamos agregarle algunas berenjenas si les gustan, alguna otra verdura más durita. Oye, luego deberías hacer un platillo de berenjena porque luego la gente no come mucha berenjena porque no sabemos cómo hacerla. ¿Estás de acuerdo? Yo, por ejemplo, no. ¿Te acuerdas del día que hicimos aquí? Es mi verdura cero favorita. Berenjena parmesana, qué buena. Oye, pero tú te haces una lasaña de berenjena y guau, ¿eh? Pues aquí hicimos lasaña de calabazas. Hicimos berenjenas así a la parmesana. Deliciosas. Hemos hecho una cantidad de torrecitas de verduras maravillosas. Para no comer siempre lo mismo, hombre. La verdad es que luego siempre haces las albóndigas, la sopita de fideo, ¿no? Vean qué rápido lo que acaba de hacer Luz María, eso de cortar las verduritas súper rápido, que parece que es la parte tediosa, decir, yo no voy a hacer esos rollitos porque hay que flojera cortar las verduras. en un minuto hicimos un aplatillo completo. Oye, en un minuto y llevamos seis minutos de cocina, pero bueno. En un minuto, dije, en un minuto. Y entonces, ¿cuáles fueron los cuatro pasos a seguir para hacer esta maravillosa receta? Repítelos, Carlos. Necesitamos nuestra verdura limpia. Limpia, cortarla y tenerla en porciones igualitas. Dos. Dos, las vamos a saltear con mantequilla, sal y hierbas de olor. Tres. Cuando estén fuera del fuego, vamos a salpimentar nuestra carne, formar los rollitos y asarlos hasta que estén doraditos por todos lados. Y número cuatro, le vamos a poner jugo de limón. Al final. Ya que están un poquito más doraditas nuestras carnes. Uy, qué delicia. Juito de limón y un poquito de reducción de soya. Me voy a ir acercando para allá. ¿Te lo pones? ¿Ya, de plano? Sí, ahí mismo. Esta reducción de soya va a ser que se haga como un caramelito y ese caramelito va a quedar maravilloso. Vean nada más por acá qué guapos se ven estos rollitos. ¿Con qué más podemos acompañar un arrocito? Se puede hacer con una salsita verde, con un arrocito rojo, un arrocito blanco, unas papas a la francesa bien ricas con romero. Ándale. Oye, aparte, si te queda todo aquí delicioso, ¿ya vieron, muchachos? Y es una manera en la que los niños te comen la verdura, sin duda. Muy bien, linda Cherem. Gracias. Pocholo, qué emoción verte, ¿cómo estás? ¡Bravo, Pocholo! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Estoy muy contento porque nos fuimos a ese barrio maravilloso que es el barrio de Tepito. Sí, sí. Barrio de Tepito para todos los tepiteños. Un abrazo y un saludo de todo el foro. Oye, Pocholo, no sabes el gusto que me da y también te quiero decir a ti que si quieres el escadrón, Pocholo, te puede reparar lo que sea, así que nos tienes que escribir al programa a nuestras redes sociales y nada más con eso, tú vas, los visitas y ya está. Claro, es más, quiero decirles que fuimos a un lugar donde un amigo por medio de la pandemia había cerrado su negocio y abrió otro. Empezó de cero y nosotros fuimos a echarle la mano a ese barrio maravilloso de Tepito se lo dejamos como nuevo. Además, quiero decirles, amigos, que si usted es carpintero, plomero, herrero y nos quiere ayudar, únase al escuadrón de Pocholo para echarle la mano a esa gente que lo necesita. De verdad, nos vamos a apoyar. ¡Bravo, Pocholo! Familia bonita, preciosa, los quiero mucho, Dios los bendiga y pronto nos veremos por ahí. Llámenos a nuestras redes sociales, sale el sol. ¡Yeah! Vamos a ver lo que hiciste, Pocholo. Vamos, Dante y Dani, vamos a ver por dónde es, creo que es ahí. ¡Evan! ¡Evan! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Espérate, con su sana distancia. Eso, venga, venga, venga ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. También te voy a agarrar el micro para que escuchen muy bien eso, venga. ¿Qué onda, mi Pocho? No manches, qué bueno que llegaron a mi llamado. Te presento a mi equipo, Espadrón Pocholo. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Te vamos a dar tu negocio. Bien padre, hermanito. Muchas gracias. Gracias. Adelante, bienvenidos. Oiga, mi Pocho, le iba a comentar. No quiero nada de tristezas, ¿eh? No, lo que nos pasó aquí es de que nosotros estábamos sobre aquí mismo en Tepito, en un par de locales aledaños, pero por esto de la pandemia nos tuvimos que cambiar de local y apenas nos encontramos en este localito y le estamos empezando a dar desde cero. Te quiero agradecer a ti Pocholo y a ustedes, Sale el Sol y a todo su escuadrón por venir y acudir a mi llamado. Este local va a estar increíble y todo es gracias a ustedes. Es amor me agrada, amigo. Gente como tú, trabajadora, merece todo el apoyo y aquí está mi equipo del escuadrón Pocholo y Sale el Sol para echarte la mano, ¿sabes? Soy tu padrino y vas a cortar el pelo pero como Dios manda. Verás que sí, mi Pocho. Muchas gracias. Vas a volar un dedo, hermano. Te va a quedar a todo dar, vas a ver, ¿no? No lo sé, mi Pocho, muchas gracias. No, gracias, muchas gracias. ¿Cómo ves? Oh, va súper bien, mi Pocho. Todo muy bien, muchas gracias, en verdad, muchas gracias por toda esta oportunidad y muchas gracias Sale el Sol. ¡Aplausos! Pues ahora sí, mi Evan, misión cumplida. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias, mi Pocho. A ti y a todo tu escuadrón y al Sale el Sol, porque Sale el Sol sí cumple. Eso. Muchas gracias por todo. Además, te tengo una sorpresota, mano, te va a encantar una herramienta más para tu negocio. Venga, de parte de Sale el Sol, con mucho cariño y con mucho amor. Venga. Muchísimas gracias, en verdad, en verdad, un par de máquinas, esta es la que me hacía falta. Pues muchas felicidades, enhorabuena, y ya saben, no dejen de llamarnos, ¿eh? Sale el Sol sí cumple. Bárbara, ¿cuál es la intención del día? Besa con el corazón. Ah, sí. Oye, ¿tú sabes que las heridas del corazón son las más difíciles de sanar? Sí, me imagino. Ha de ser porque como van por dentro, ¿no? Tapitas, tapitas, por Jimena, aquí seguimos, Sale el Sol, en la salida del Metro Copílico con Eje 10. Quiero presentarles a Betty. Betty caminaba por aquí y de pronto se regresó. ¿Por qué, Betty? Porque vi que estaban viendo las tapitas y yo tengo tapitas. He hablado a tapitas y no me contestan, entonces ya tengo dónde traerlas. Nada más porque tengo otra cosa que hacer, pero yo vengo a traerlas aquí para Jimena y ella pueda recuperarse y aquí las voy a seguir trayendo. Me comprometo de ahorita en adelante a traer las tapitas. Eso justo les quería contar, si no pudieron venir esta mañana, así como Betty va a su casa y regresa con las tapitas, ustedes también lo pueden hacer porque, Betty, como tú, hay muchas personas que no saben a dónde llevarlas. Pues este es el lugar, vénganse conmigo, el puesto de tortas del señor Isidro. Aquí es el lugar de recaudación y la meta se cumplió. El pote se llenó y nos llegaron muchas, muchas más. cada tapita es una esperanza, cada tapita es el tratamiento de Jimena. Su diagnóstico retinoblastoma bilateral, un cáncer muy agresivo que solo le da a los niños y queremos que ella siga viviendo y siga cumpliendo sus sueños con sus papás Selene y Arturo. Señor Isidro, vénganse conmigo rapidísimo para despedir. Gracias por recibirnos con cariño. Aquí usted va a estar como soldado. Claro, los invitamos a todos a que vengan por sus tapitas y bienvenidos todos. Eje 10, salida del metro Copilco. ¡Sale el sol! ¡Qué rico! Vénganse de este lado y les cuento. Héctor Vargas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya es viernes, se te olvida que uno está aquí porque es viernes. Nunca, al contrario, es que como te vides en la mañana. Ah, bueno, está bien. Exacto. Pero bueno, vamos a hablar de Livia Brito porque sabemos que está envuelta en este fuerte escándalo por la golpiza que le dieron ella y su novio al paparazzo Ernesto. Esto muchos se han preguntado si puede afectar en su carrera como actriz porque se hablaba que iba a protagonizar una telenovela luego que sí, luego que no, luego que dice el productor Juan Osorio. Juan Osorio busca protagonista para su nueva novela y se mencionó el nombre de Livia Brito para ese papel. Sin embargo, la cubana atraviesa por un proceso legal contra el paparazzi Ernesto Cepeda y al respecto, esta fue la opinión del productor. ¿Qué crees? Yo estoy metido con qué pasa con mi familia, soy muy respetuoso de la vida de cada quien y yo pienso que Livia Brito si hizo algo será responsable y si no, pues las versiones y ustedes son testigos que ustedes siempre han visto cómo se ha comportado todo, sin embargo, yo no me gusta que porque estás en el medio artístico y todo, pues que te respondas o reacciones de esa manera. la violencia siempre será negativo para mí. Si Livia Brito queda como estelar, espera que no afecte a la producción y es que el próximo martes se decide quién será la protagonista. Mira, yo creo que primero que nada hay que ver que ella con sus fechas y todo coincidamos y después de la plática que yo tenga con ella tomaremos una decisión Por otro lado, Juan Osorio dio réplica a las palabras de Miurka Marcos quien contó que al momento de grabar la telenovela Salomé junto a Edith González la guapa rubia tuvo malos comentarios hacia el productor. Mira, yo respeto no vice-entrevista no quiero entrar en detalles Edith González es mi superamiga y digo es porque todavía en mi teléfono traigo el último mensaje que nos dimos ella y yo por desgracia siempre trabajé muy a gusto con ella y bueno pues yo voy a hablar de lo que yo viví y Salomé gracias a Dios hizo un gran grupo de actores y fue una novela que funcionó y Edith hizo un gran trabajo y cuando nos aventamos a hacer Salomé fue precisamente porque Edith González estaba haciendo gran interpretación en Aventurera. Por último Juan Osorio aseguró que Aventurera volverá al teatro pero será hasta el próximo año. Sí, yo retrasé Aventurera está un proyecto muy padre la voy a poner acabo de hablar con Isabel custodio que es la dueña de los derechos doña Isabel y bueno pues hemos platicado yo creo mira yo empiezo en noviembre la novela grabar ya yo termino en abril más o menos la novela yo pienso que en mayo debo estrenar Aventurera. Soy Florio Machuca y seguimos Tengo que confesar que ya estas entrevistas me estresan por las puertas porque no se las vayan a llevar yo sigo traumada con Isabela Camil pero Juan Osorio se la sabe ya de entra sale ahí diario Maribel también pero Maribel se llevó la pluma Isabel la puerta entonces no es lo mismo exacto pero bueno ahora con esto de Livia Brito ¿crees que sea bueno que regrese a la televisión? porque independientemente de lo que uno piense como medio de comunicación los comentarios de la gente son de que ¿por qué hablas mal de México? ¿por qué golpeas gente? ¿no se vale que seas así? siento que no es momento todavía además de que no es momento pues tampoco se vale porque el que te den un protagónico es un aplauso para tu carrera o sea es un premio entonces creo que Livia en este momento no se merece ser premiada con un protagónico por la manera en que ha reaccionado por la manera en que se ha conducido por la manera en que se ha comportado creo que no se lo merece y el público es lo que opina el público manda como dicen ¿verdad? totalmente familia es viernes y el cuerpo lo sabe ¿qué les parece una cita con el exitoso grupo Morat quien por primera vez presenta en vivo su tema junto a Sebastián Yatra? ¿de qué se trata? este viernes tienen concierto ellos nos cuentan los detalles la agrupación colombiana Morat alista todo para su primer concierto virtual este día y es Juan Pablo Izaza quien nos dijo detalles sobre este show que se llevará a cabo a las 6 de la tarde y hacer un concierto virtual es rarísimo pues para nosotros es una experiencia bastante diferente es muy pues es técnicamente complicado y llevamos ensayando mucho tiempo para poderlo hacer mañana digamos que de la forma más fluida y digamos que real posible ¿no? que la experiencia del concierto real se mantenga y nada yo creo que estamos muy felices con lo que tenemos preparado además hace mucho no tocamos pues hace mucho no tocamos en vivo el músico compartió que será una noche muy especial pues presentarán de manera oficial su más reciente sencillo bajo la mesa el cual lo que han tan aduato con Sebastián Yatra bueno va a ser la primera vez que toquemos bajo la mesa eso está raro porque o sea yo creo que ninguno de nosotros pensó que la primera vez que estrenáramos un sencillo en directo iba a ser a través de digamos que de la virtualidad pero pero va a ser así y nos tiene muy emocionados preparamos una versión interesante una versión distinta como con toda la banda porque bajo la mesa es una canción como muy minimalista de solo guitarra hicimos una versión un poco más grande entonces eso va a pasar Juan Pablo detalló cómo fue que decidieron invitar a Yatra a cantar juntos a ver desde hace rato queríamos trabajar con Sebastián y hacer una canción juntos habíamos pensado antes de bajo la mesa habíamos pasado por dos opciones de canciones más hasta no tener la canción que considerábamos que decía el perfecto digamos que que marcaba el perfecto punto de encuentro entre nuestros estilos no queríamos sacar nada y nos demoramos en encontrarla pero menos mal bajo la mesa llegó y nada es una canción de amor que nos encanta que se desprenda toda la letra de una situación tan tan gráfica y digamos que tan y tan visual como alguien coqueteando a la otra persona por debajo de la mesa Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol es que tiene muchos éxitos sí y es viernes movidito fin de semana de mucho concierto ¿verdad? exacto va a estar Moenia Molotov Mijares JNS también o sea que este fin de semana tiene usted para escoger qué famoso quiere ver y también para ver qué famoso quiere escuchar ah claro y cantar y bailar ¿no? exacto ay Ivana se nota que es viernes vamos contigo Carlos familia vénganse para acá porque tenemos una mesa súper interesante que estoy seguro que a lo mejor tú te puedes identificar el tema de hoy es reconocete las personas debemos aprender a conocernos muchas veces a evaluarnos y a valorar cada una de las cosas que hacemos de pronto cuando estamos muy contentos como que tenemos salud Paulina más amplio el panorama y de pronto si tenemos no sé algún vicio podemos decir hasta aquí si comemos de más podemos poner un alto pero qué pasa cuando no estamos plenos cuando no estamos felices cómo le hacemos para poner un alto porque muchas personas de pronto nos dicen ya párale entonces bueno para eso está con nosotros una gran amiga y parte de sale el sol ¡Pablina Brinca! Gracias que les vaya bien con eso quiero comenzar porque muchas personas de pronto te dicen oye ya párale ¿qué onda con eso? es que mira de entrada es ¿les suena esta frase de todo lo rico engorda es pecado o da cáncer? Claro, claro crecemos con eso crecemos con eso y entonces cada vez que comes algo rico o tienes sexo o tomas algo sientes que es como un pecado crecemos con muchas culpas somos una sociedad muy culpígena y entonces crecemos siempre con miedos hacer que las cosas que nos gusten pueden ser siempre como pausadas o sea te puedes dar un gusto siempre pero entonces pensamos que como es una culpa y es un pecado o te va a hacer daño o te va a engordar lo tenemos que hacer solo en ocasiones especiales y nos atascamos cuando es una ocasión especial tanto en el alcohol como en la comida como en el sed ¡ay nos atascamos! y entonces lo que pasa es que no nos damos cuenta que una persona verdaderamente feliz sabe cuándo parar o sea sabe cuándo parar hasta aquí la comida hasta aquí el alcohol hasta aquí una relación tóxica hasta aquí las compras hasta aquí entonces una persona feliz no se premia al contrario yo creo que se da cuenta que todos los días nos podemos premiar y ese es el chiste o sea ¿por qué no nos damos cuenta que diario hacemos algo para premiarnos? o sea el vivir el sortear las cosas que hacemos todos los días el ser mamá el ser papá o el ser pareja o el estar lo que quieras el ser tú todos los días merecería un premio vivimos muchas cosas suena hermoso eso mi Pau ajá pero ¿en qué momento realmente dejamos de vivir en automático y metemos primera y nos ponemos atención realmente a nosotros? se trata de hacer conciencia se trata de querer ser feliz porque yo creo que hoy hay mucha información o sea si vivimos en automático traemos muchas cosas cableadas sabemos que hay muchas cosas que tienen que ver con los genes que son biológicos lo que tenemos también pero cuando realmente quieres despertar y ser feliz se trata de hacer la diferencia contigo para empezar ¿no? pero decías ese ritmo muy importante lo que tenemos en la cabeza que son creencias de educación ¿se pueden cambiar? ¿y cómo? cuesta mucho trabajo y se trata de también tener disciplina contigo o sea no es de que hoy digas ya no voy a creer nada de lo que me enseñaron pero ¿sabes qué pasa? que no nos cuestionamos nada hay una historia súper linda que es de una familia que de repente una chava hace un pastel y siempre le corta las orillas al pastel y entonces de repente su hija le pregunta ¿por qué le cortas las orillas? y dice pues porque mi mamá lo hacía así le preguntan a la mamá a la abuela entonces dice ah es que mi mamá también cortaba las orillas y entonces la tradición de la familia y llegan con la bisabuela y le preguntan y dice pues porque no cabía en el horno ¿no? o sea y mira toda la cadena que hizo una tradición una burrada solamente no cabía tenía que cortar ese pedazo y lo tiraba porque no cabía entonces seguimos haciendo las cosas sin cuestionarnos nada le vamos al equipo que le vamos porque le iba a mi papá pero ni siquiera te cuestionas si tiene la ideología que tú tienes si el equipo tiene que ver con tu manera de pensar con ser borrego yo odio ser borrego y es un poco lo que hacemos en el día a día ¿no? porque eso aprendiste y entonces aprendiste que en la religión se hace esto en la comida se hace así en la casa se trata la pareja de tal manera exacto entonces no nos cuestionamos y entonces yo creo que es el momento de decir bueno quiero ser feliz ¿qué tengo que hacer? cuestionarme ¿por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo y hacia dónde quiero ir? ¿no? entonces no es fácil no es fácil pero primero es verte a ti o sea como que de repente digo ¿por qué si a nosotros no nos gusta vernos? ¿por qué hacemos que los demás nos vean? sí qué fuerte si yo no me soporto ¿por qué quiero que tú me soportes? no y por qué quiero que tú me veas bien si yo no me estoy viendo bien a mí mismo ¿no? y luego la gente es súper amorosa con nosotros y también ven cosas que nosotros no vemos porque luego nosotros somos muy duros con nosotros entonces no vemos que tenemos cosas muy lindas y nos juzgamos mucho entonces la gente dice claro que no estás guapísima te ves divina claro que no me veo gorda me veo espantosa no te juzgas mucho pero es que no te sabes ver aprendimos a bloquearnos en todos los aspectos entonces creo que es darte cuenta que cuando estás vacío y tienes todas esas carencias lo que vas a hacer siempre es como irte a los excesos y no premiarte oye me encantaría que a lo mejor esto también le dijeras a las madres o padres de familia cómo poderlo llevar a los niños para que crezcan viendo realmente esa parte de ellos que vale es que sabes que lo primero que tienes que hacer como papá o mamá es cuestionarte tus creencias para no pasarse porque de por sí ya traemos cosas en los genes que las vas a pasar entonces desde ahí tienes que romperlo y luego si tienes esas creencias que sabes que a ti te han afectado nosotros sabemos por más que este sea una relación sabes que hay algo ahí que no te hace click entonces cuestionate las tuyas rompe con eso que traes tú y enséñale a tus hijos o sea por ejemplo yo les decía hace rato o sea yo no me veía nunca en el espejo y tengo un espejo en mi cuarto colgado y me veo siempre y entonces paso y me veo y digo bien ¿no? o sea bien y qué bonita y qué bonita y qué bonita y qué bonita y verse de Snoopy y todo o sea verse todo realmente como eres y aceptarte y ver las partes bonitas sabes o sea y agarras a tus hijos también cuando tengan hijos y así es agarras y los pones también y les enseñas mira tus piernas mira tus ojos ve que linda eres así eres tú eres perfecta tu cuerpo es un templo pero tú estás adentro del cuerpo o sea tú no eres esto hay que aprenderlos a ver en el espejo y que lo único que veamos colgado sea el espejo ¿sabes qué? y dejarnos al filtro ve en el espejo y solo ve el marco del espejo solo ve que está colgado el espejo no tienes que ver tus colgaduras ya nos tenemos que ir pero me gustaría que despidieras con algo a la gente dale un consejo a toda la gente eso que se acuerden que cuando una persona es feliz sabe cuándo parar sabes cuándo parar en tus relaciones en la comida en la bebida y premiate siempre o sea no guardes la vajilla para una ocasión especial con gente que ni siquiera conoces come la vajilla especial prepárate delicioso de comer a ti ponte ropa bonita para ti y aprende a verte de manera diferente y así todos los días van a cambiar para que tú cambies junto con la vida y cada momento de la vida y cada segundo creo que es un momento especial y que ya no regresa uno de los actores con más difusión en redes sociales en los últimos tiempos nos visita aquí en sale el sol pero primero vamos a ver esta semblanza escritor, director, guionista y el actor más visto en los escenarios descendiente de una familia de artistas incluyendo cantantes de ópera músicos y compositores sus padres son Humberto Dupeirón y Sara Navarrete estamos hablando de Odín Dupeirón a lo largo de su trayectoria Odín ha participado en varias telenovelas como La Pícara Soñadora y Alegriges y Rebujos también formó parte de programas unitarios como el doctor Cándido Pérez y Chispirito pero fue gracias a Plaza Sésamo donde dio vida a Pancho Contreras que su carrera marcó un antes y un después el teatro ha sido el escenario perfecto para poder compartir su forma de ver la vida logrando más de mil representaciones de obras como Lucas, A Vivir y 2222 también es autor de libros como Y colorín colorado Este cuento aún no se ha acabado así como Nos tomamos un café sin duda su nombre es sinónimo de talento y este día sale el sol se encalana con la presencia de Odín Dupeirón Odín Dupeirón Odín Dupeirón en la casa vamos a platicar con Odín primero que nada Odín bienvenido como siempre sabes que este es tu hogar y que te queremos muchísimo yo también a ustedes de verdad mucho traes algo nuevo porque siempre que vienes nos sorprendes A Vivir ahora es bajo el microscopio sí, fíjate que este es un proyecto que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo son unas cápsulas de 12 minutos más o menos son 12 es una serie de A Vivir bajo el microscopio analizo A Vivir analizo las escenas no es un detrás de las cámaras o qué hago yo en el teatro sino es detrás de cada historia yo escribo desde el corazón tú sabes yo escribo desde mi vida desde mis experiencias entonces la gente me dice mucho me preguntaba oye lo de los 600 pesos de dónde viene o lo de la oración o de la pajarera o por qué escribiste esto entonces en este documental testimonial escribo le platico al público está en la escena de los 600 pesos entonces ves la escena de la obra y luego caigo yo y te explico hasta la escribí por esto y esto y esto está pasando esto en mi vida creo en esto es lo que creo del dinero de la fama del amor de Dios de la vida desmenuzas a vivir voy desmenuzando pues un poco porque es tan profunda la obra y tiene tanto y lo hice porque hay mucha gente que me dice quiero ver a Vivir pero no la quiero transmitir en línea porque si tú grabas el teatro lo haces bien entonces no tiene chiste ir a ver la obra entonces la puede ver gente que no la ha visto nunca por ejemplo hay mucha gente que está viendo en España porque además está abierta para el mundo entonces puede estar en España ya compró gente boletos en Alemania en París que internacional está en todas partes del mundo está cañón me doy cuenta oye y en español o la están doblando o qué no hay gente hay comunidad latina en todas partes del mundo entonces en África que compran boletos oye pero bueno quiero saber cuándo y a qué hora cómo le vas a hacer con los horarios mira se juntan varias cosas cumplo años el 28 de agosto no tienes ver es la doblada en español la doblada se junta el día de mi cumpleaños que es el 28 de agosto entonces ese día va a ser la primera transmisión 28 de agosto a las 8 de la noche y luego el 29 es a la 1 de la tarde para toda la gente de Europa y de España que es donde están comprando boletos también entonces van a ser esos dos días se juntan los 15 años de Aviví que ha sido de manera ininterrumpida hasta la pandemia yo había hecho a vivir de manera ininterrumpida 15 años hasta la pandemia es la primera vez que paro en 15 años sí caray estás de haber vuelto loco y flaco y flaco estoy vuelto loco y me he pedido peso por la angustia oye Odín pero mira hablando de esa locura y de esa genialidad que siempre te lo hemos dicho así te reconocemos qué es lo que exactamente estás buscando con este documental o sea quieres que la gente entienda un poco cómo piensas cómo lo vives quiero que la gente se lleve más de lo que es la obra si me explico no hay spoilers si tú no has visto la obra la vas a poder disfrutar igual vas a conocer escenas de la obra si ya viste la obra te va a sonar muchísimo vas a recordar hay gente que ve la obra y me dice esta escena no estaba es nueva y no es nueva lo que pasa es que cada quien va y toma lo que necesita de ese momento ahora yo creo que es una obra donde te hubiera encantado llevar un cuaderno y tomar apuntes ay Dios mío sí es que hice teatro con Odín Duperón y me dijo habla abajo Luzma habla abajo ya lo está enseñando a mí también es como muy padre es una obra que quieres tomar apuntes y eso es creo a lo que nos va a invitar mira lo que sucede es que este es como el lanzamiento se va a lanzar la gente lo va a poder ver a un precio muy accesible a determinado horario pero después la gente va a poder entrar a Vimeo a una página especial que estamos haciendo y va a poder descargar los capítulos va a poder ver material extra porque es de consulta sabes mucha gente que ya lo vio me dice y no lo puedo tener en mi casa le digo si lo puedes tener eventualmente va a poder ya sea que lo descargues que lo rentes también vamos a tener a la renta la lectura de 2222 que le hicimos que la gente le gustó mucho a ver si nos echamos una lectura de los vecinos de arriba nos echamos una cuando quieras pero lo que he hecho he hecho teatro en atril entonces la gente le gusta mucho porque el teatro en atril es solamente todo leyendo con los actores que es un ejercicio maravilloso porque es de puro talento no hay cinematografía no hay vestuario ni hay nutilería es el actor encuerado con el sentimiento entonces eso estoy haciendo que también va a estar a la renta o a la venta en diferentes países y puse eso haciendo muchas cosas en línea porque quiero que la gente finalmente tenga acceso tú sabes que no hago nada nada más por hacer siempre tiene que tener carnitas no es para sacar dinero nada más que si evidentemente queremos vivir de eso la marmaja pero el chiste es que haya contenido que la gente confíe en que si voy a hacer algo va a tener contenido va a tener profundidad y se va a quedar con algo para ellos que padre fechas ya tenemos poquitito tiempo 28 de agosto 28 y 29 de agosto los boletos los boletos ya ahorita en e-ticket en e-ticket están la venta de los boletos ahorita están a un precio más accesible dos días antes ya va a estar al precio normal cómpralo desde ahorita un boleto pueden ver seis personas en su casa maravilla está increíble la verdad y van a disfrutar de algo que está bien creado bien escrito y bien hecho jamás les daría algo que fuera la genialidad de Odín bajo el microscopio eso gracias Odín pero el des cumpleaños adelantado muchísimas gracias te queremos Odín gracias los espero familia viernes del límite de la fama el día de hoy vamos a hablar de una mujer que su carrera la buscó realmente la oportunidad de convertirse en actriz la buscó a ella llegó de una manera inesperada y por supuesto me refiero a Isabela Corona Héctor Vargas hola yo buenos días buenos buen viernes ya estamos aquí en el límite de la fama Isabela Corona pieza clave de la cultura en México principalmente del teatro que hasta insisto un teatro aquí en la Ciudad de México lleva su nombre ¿por qué? porque es parte fundamental del teatro mexicano considerada también un pilar de la época del cine mexicano exacto el día de hoy vamos a recordar su carrera y te parece si arrancamos arrancamos yo el límite de la fama Isabela Corona primera parte no sueñes más feliz no sueñes con tu felicidad que poco has de gozarla yo estaré siempre a tu lado para impedirla siempre aunque me creas lejos mi sombra ha de cubrirte siempre y te robará todo cuanto te pertenezca por el amor de Jorge su verdadero nombre fue Isabel Refugio Corona Pérez Frías aunque algunos textos aseguran que nació el 2 de julio de 1913 en Autlán de Navarro Jalisco el catedrático Jesús Ibarra publicó que nació en Guadalajara ya que en una entrevista que la propia actriz dio para los cuadernos de la Cineteca Nacional indicó que nació en Guadalajara y no en Autlán fue hija de Rafael Corona y María Pérez Frías cuando tenía 12 años de edad se trasladó hasta la Ciudad de México junto con una tía a radicar definitivamente el catedrático Jesús Ibarra asegura que la tapatía estudió en la escuela Miguel Lerdo de Tejada fue ahí donde conoció al reconocido pintor y escritor mexicano Gerardo Murillo Coronado alias el Doctor Atle quien la escuchó declamando y se enamoró inmediatamente de su voz al oírla prometió apoyarle y convertirla en una gran actriz fue precisamente el Doctor Atle quien la bautizó con el nombre artístico de Isabela Corona para cautivar más rápidamente al público la sed es más exigente que el hambre bien llévasela ahí la tienes los primeros pasos de Isabela como actriz fueron en los escenarios del teatro la tapatía debutó en la obra La Antorcha Encendida cuando tenía 14 años de edad junto a Alfredo Gómez de la Vega debido a su extrema delgadez le dieron el papel de un jovencito que padecía tuberculosis fue el propio Doctor Atle quien la incluyó en un círculo muy selecto de intelectuales tras ver su amor desempeño y dedicación al teatro mexicano en este selecto grupo de amigos se encontraban grandes personalidades como el pintor Diego Rivera el escritor Javier Villaurrutia la actriz y escritora Antonieta Rivas Mercado y el director productor y guionista Julio Bracho con este último la química fue instantánea pues en aquel entonces Bracho tenía un gran prestigio en el ámbito teatral con el tiempo Isabela Corona y Julio Bracho se volvieron inseparables y juntos fundaron diferentes grupos como el teatro orientación trabajadores del teatro y teatro de la universidad en donde montaron grandes proyectos que actualmente son referencia entre las nuevas generaciones siempre amante del teatro pero poco a poco su carrera empezó a abrirse para arrancar en la pantalla grande exactamente fue precisamente en el cine donde se forjó como una de las actrices consentidas del público normalmente le daban papeles de villana hasta que en un momento hubo quien se quejó y dijo es que cuando le das papel de villana se roba la atención de la protagonista entonces ahí le cambiaron ya los papeles pero bueno que hay de cierto que tuvo rivalidad con María Félix y cierto que pelearon mucho por un papel muy emblemático que marcó la carrera de la doña vamos a verlo en esta segunda entrega esto es absurdo ve usted señora lo que se consigue comentando en los niños esas fantasías estúpidas Isabela Corona trabajó duramente muchos años como actriz en salones reducidos para un público pequeño pero exigente lleno de músicos pintores y escritores la actriz y Julio Bracho llevaron a otro nivel su relación y comenzaron un romance que en aquel entonces parecía perfecto juntos trabajaron en grandes proyectos teatrales como las troyanas en donde la tapatea dio cátedra de voz temperamento vocación y talento sobre el escenario más tarde repitieron mancuerna en el montaje Anfitrión 38 que resultó un éxito en taquilla los expertos aseguran que Isabela Corona fue durante mucho tiempo la única verdadera esperanza del teatro mexicano mientras que ella alegaba que seguir al pie de la letra las indicaciones acertadísimas y utilísimas de Julio Bracho la convirtieron en una gran actriz que lo único que quería era entregarse de lleno a su público no cabe duda que Isabela Corona fue desde muy joven una parte importante del movimiento cultural del teatro mexicano y por ello existe actualmente un teatro con su nombre en la colonia Tlatelolco de la Ciudad de México Liliana no necesita nada buenos días licenciada buenos días señora puedo saber con quien tuve el gusto con la señora con la señora Montes Raquel Montes mucho gusto señora Montes buenos días adiós señora animada por su pareja Julio Bracho Isabela Corona se adentró en el mundo del cine mexicano la primer película en la que participó fue La Noche de los Mayas en donde según los expertos desbancó a la protagonista con su trabajo como Seb más tarde participó en emblemáticas cintas como El Ángel Negro La Isla de la Pasión Aves sin Nido El Secreto de la Solterona La Casa de la Zorra Lola Casanova Los Indolentes y La Tía Alejandra entre varias más en total fueron alrededor de 16 películas en las que participó exitosamente con grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano como Miroslava Jorge Negrete Carmen Montejo Sara García Andrea Palma Virginia Fábregas y Emilio Elindio Fernández entre varios más justo cuando su nombre brillaba en las marquesinas del teatro y era reconocida como una de las mejores actrices sobre el escenario Isabela Corona recalcó con su entrega talento y profesionalismo porque fue una de las grandes pero ahora frente a las cámaras de cine tristemente luego de casi 10 años juntos la actriz y Julio Bracho dieron por terminada su relación Una relación que parecía sumamente estable sin duda Isabela Corona tuvo una gran carrera fuera de escándalos excepto esta aparente rivalidad que mencionabas con María Félix Exactamente te cuento yo que irónicamente una película que hizo muy famosa Isabela Corona fue La Tía Alejandra y en esta película fíjate nada más lo que es el destino de las coincidencias Isabela Corona comparte créditos con Diana Bracho que es hija de su expareja Julio Bracho Así es ¿Verdad? Exacto Arrancamos la tercera parte del límite de la fama comenzamos ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves? ¡Lárgate! Perdóname hija pero es que no te asustes perdóname son mis cosas de vieja por eso le pedí la llave a tu madre solo vine a decirle que ya llegaron sus cosas así claro bajo enseguida cuando se encontraba en uno de sus mejores momentos como actriz de teatro y cine Isabela recibió una propuesta que no pudo rechazar según un sitio de internet la tapatía fue elegida como la protagonista de la cinta Doña Bárbara las malas noticias llegaron cuando tan solo unos días antes de iniciar el rodaje de la cinta se le informó que quedaría fuera del proyecto y que el protagónico sería para María Félix tras esta mala jugada Isabela no se detuvo en su pasión por la actuación y siguió entregándose en cuerpo y alma a su trabajo en teatro y cine por allá de 1971 Corona se adentró en el mundo de las telenovelas su debut fue en Muchacha Italiana Viene a Casarse junto a Angélica María y Ricardo Blum más tarde participó en otras telenovelas como La Fiera Blanca Vidal Vanessa Viviana El Carruaje y Yo compro a esa mujer Lucía Méndez Leticia Calderón Enrique Rocha Eduardo Palomo y Alma Muriel entre otros coinciden en que Isabela siempre fue una actriz muy profesional dedicada al 100% a sus escenas y de las pocas a las que le aprendieron mucho a la hora de grabar ¿Papoco usted me va a dar lecciones de moralidad? Bueno vayamos al grano don Gerardo ¿Qué es lo que se trae entre manos? Le dije que estoy enamorado de Carla y que quiero casarme con ella ¿Casar? Por favor Fiel a sus orígenes Isabela Corona nunca olvidó sus raíces teatrales y siempre que sus espacios se lo permitían regresaba a protagonizar importantes proyectos de teatro como uno junto a Fernando Soler en Bellas Artes El catedrático Jesús Ibarra reveló en un texto que la actriz tuvo unas segundas nupcias con Luis Cuevas mientras que un cronista municipal de Autlán llamado Guillermo Tobar Vázquez reveló en un homenaje que la actriz tuvo un hijo de nombre Javier Corona Frías dato que consiguió tras una investigación que realizó para hacerle un homenaje a la tapatía Isabela Corona falleció el 8 de julio de 1993 a los 80 años de edad víctima de un ataque al corazón la comunidad artística la recuerda como un referente en materia de actuación cuando de teatro se habla sus compañeros actores como una actriz muy completa que dio mucho sobre los escenarios mientras que el público mexicano como uno de los pilares del cine el teatro y la televisión que dejó su nombre escrito con letras de oro en la historia del entretenimiento mexicano insisto para muchos famosos Isabela Corona es referente en materia de actuación especialmente en teatro y es como ella finalmente siempre quiso despedirse arriba de los escenarios y con una carrera en la que solamente se habló de sus personajes exactamente cero escándalo cero polémica siempre se habló de su trabajo de su entrega talento y profesionalismo y bueno esto es un pequeño homenaje para una de las grandes así es continuamos seguimos familia a ver vete para acá arriba como estoy viendo que este pasito es una sensación y todos quieren pasar por la pasarela vamos a hacer una cosa muchachos vamos a hacer una competencia como dice Robert pero el ganador que creen que se va a llevar para que le echen ganas un elote muchachos un elote diferente el elote te lo puedes comer aquí te lo puedes llevar puesto ahora si que para llevar o sea puesto en tu lonchera donde tu quieras porque porque van a ser elotes diferentes fíjense les voy a contar son elotitos que le vamos a poner la fritura que más te guste así con saborcito sabroso te lo voy a explicar ahorita te voy a los siguientes sabrosos y deliciosos a la voz de ella ahí está lo que necesitamos son elotes tiernos muchachos agua, sal, mayonesa salsa picante la fritura que más te guste limón, manzanita verde o pepinito o fruta deshidratada lo que más te guste ok así que bueno vamos a darle crán al alacrán en lo que se van formando los muchachos todos los que quieran participar muchachos de este lado de este lado de ese lado ok entonces aquí tenemos nuestro elote tierno Rivas de por si no das foco y te pones a ver a ver quién va a danzar hijo tenímoslo tú también vas a pasar con tu cámara elotes tiernos muchachos estos más o menos los dejas unos 40 minutos en la olla hirviendo y cuando ya estén así como que le metas la uña y sientas que ya está suavecito es que ya están tiernos Cristian para que no te los vayas a comer crudos ok por este lado es bien sencilla esta receta pero es más bien una botanita tenemos salsa de la valiente esa que pica mucho se la vamos a poner fíjense directo a la mayonesa lo que vamos a hacer por este lado es una mezcolanza entonces es mayonesa con valiente ya sabes cuál es se les antojo o no muchachos porque si no si no hacemos otra cosa va lo primero que vamos a hacer es ahora sí que clavarle el palito no espérense espérense fíjense lo que vamos a hacer tranquilos vamos a poner un pepinito y fíjense así les date por un lado por los dos lados el palito pues órale bueno tienes mejor sabes que Paulina yo sí te entiendo porque seguro necesitas más agarre lo entiendo no yo entiendo pues porque es más difícil comerte el elote con uno hijo ok ahí está entonces ya traigo las manos limpias no se preocupen muchachos lo que vamos a hacer es le vas a sacar el aire a lo que viene siendo tu bolsa donde pusiste las frituras le das lo que viene siendo por acá unos estate quietos échale y entonces fíjate ahí está ahí está ¿les parece si vamos viendo a los muchachos de la pasarela? órale suéltame la música yo pensé que iba a estar mejor me están tirando la sección la neta pero bueno prepárense porque hay una eliminatoria falta uno en la pasarela falta un minuto o uno en la pasarela falta uno en la pasarela ¿quién es? falta tres dicen échame la música no sé si está peor todos están re mal muchachos vamos a ponerle la mayonesa fíjense rápido le damos ahorita va espérense como estuvo ya cállate como estuvo bien reñida no hombre qué bábaro estuvo buenísima vamos a hacer un desempate muchachos prepárense los concursantes espérate espérate porque si no nada más quiero que veas esto fíjate fíjate ya viste entonces le das aquí chulada otra vez para arriba y le das así otra vez para arriba limpio limpio y lo sirves acá bien sabrosón empiezas a ponerle todo pero bueno el que gane quiero que estén conscientes que se van a llevar al lote con dos agarraderas entonces va dj te levantaste temprano para ver de piscicorren no porque tuve que llegar corriendo pues qué crees Manolo nos mostró cómo echar a perder una película con solo unas palabras chécalo en el resumen hola muy buenos días muy bien muchachos ya es viernes sí por fin qué felicidad sí no es que ya hace falta lástima que no es de quincena bueno pero no importa yo con eso te conformas me conformo vamos a arruinar la película con unas palabras mira aquí vamos a presentar algunos títulos de cine mexicano o internacional y los arruinamos me late qué te parece si vamos con la primera venga de ahí tres mexicanos ardientes este es un clásico protagonizado aquí hay como diez aquí hay más pero aquí son tres nada más alfuso sallas el caballo rojas y el borolas ¿no? ok ¿te acuerdan de esa película? ¿la vieron? sí 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 como no el archi ¿no? pues nosotros el archi ni siquiera había nacido no pero la vio acá es el cine pues nosotros la arruinamos con el título ¿cómo? tres mexicanos ardidos protagonizada por el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez García Cabeza de Vaca y Ernesto Cordero tres de los funcionarios implicados por Emilio L que habrían recibido sobornos en favor de la reforma energética del sexenio pasado y que están enojados con Emilio ¿qué? porque sabes qué qué quemón qué quemón bien ardidos que están bien ardidos están ardidísimos y enojados vamos con la siguiente ¿qué te parece? a ver Ricky Ricón ¿te acuerdas de esta película? me encantaba esa película buenísima con Macaulay Culkin ¿no? en donde tenía tanto dinero que cuando pedía sus tacos decía tóngale doble aguacate y con copia con copia pues yo vi la versión doblada del español así decía muchachos pues nosotros arruinamos el título con ¿cómo? Ricky Ricín protagonizada por quién más Ricardo Anaya otro de los embarrados y no de aguacate por Emilio L oye y la secuela sería Ricky Ricín Canallín Canallín esa sería la tercera parte ¿no? oye sí pues quedó ahí ¿le falta qué? le falta el dólar tenemos otra joya del cine mexicano muchachos a ver si la vieron el gallo de oro el fallecido Valentín Elizalde sí López Tarso Lucha Villa este un peliculón mexicano y acá les traemos una versión pues más moderna ¿no? a ver ¿cómo le pusieron? el gallo de rosa ándale los galleros los gallos y una pelea a muerte para revelar el género de un bebé de una familia bien mexicana híjole si no sabemos si es comedia drama o ciencia ficción o surrealismo ¿viste lo que pasó? no a ver tenemos el video a ver cuéntanos ya ves que hacen estas ceremonias para revelar el sexo de un bebé pues pusieron a dos gallos a pelear hazme el favor no y chequen nada más cuando peleaban de repente ahí se revelaba el polvito rosa ay niña ándale pero no hagan eso y ven todos los animalitos ahí lo bueno que ya en varios estados de la república mexicana están prohibidas las peleas de gallos tache ahí tache ahí muy tache muy mal muy mal qué manera de arruinar esa película exactamente y el anuncio de tu bebé imagínate no muy mal muy mal tache para ellos vamos con otra intercambio de princesas con Vanessa Hudgens la de High School Musical ¿no? sí muy guapa ella protagonizaba este churrazo donde dos chicas parecidas intercambiaban vidas acá les tenemos una peor a ver ¿cuál es esa? intercambio de islas protagonizada por Donald Trump una cinta que narra los intentos de este supervillano para intercambiar Puerto Rico por Hollandia ahí se me trabé no sale perdiendo no sale perdiendo te acuerdas que primero quería cambiar Puerto Rico quería venderlo ahora que lo quiere intercambiar si no estamos cuando turistas ¿qué pasó? y Groenlandia le dijo no gracias no nos interesa muchas gracias pues ahí está tenemos una más la última a ver ¿cuál es la otra mi querido Marlolo? milagros inesperados de mis películas favoritas ya está lloras lloras porque lloras pues nosotros traemos la versión arruinada con Milagrovich inesperado una coproducción México-Rusia con la actuación especial de nuestro héroe Marcelo Ebrard que se reunió con el embajador de la Federación Rusa para informarle del interés que tiene México en aplicar la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 en los Pudnik 5 en el país oye sí a ver que levanten la mano quién quiere probar la vacuna Rivas ya están aquí aquí tenemos lo único que quieren probar es pero el vodka ah no qué pasó si trae vodka pónganmela dicen así sí dicen que así hasta intravenoso esa fue la sección que tengan un gran fin de semana gracias mi querido Manolo cuídate mucho que tengas un excelente fin de semana gracias igualmente la Interpol emitió una ficha roja contra Guillermo Billy Álvarez expresidente de la cooperativa Cruz Azul por lo que ya es buscado en 195 países por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita la ficha fue solicitada por la Fiscalía General de la República debido a que hasta el momento se desconoce el paradero del ex directivo de la cooperativa la orden de aprehensión emitida contra Billy Álvarez derivó de una acusación por supuestamente encabezar una red de desvío de recursos de la cooperativa mediante el pago de facturas a empresas por servicios inexistentes por un monto de 114 millones 198 mil pesos en San Luis Potosí fue asesinado con arma de fuego Guillermo Pérez Moreno quien se desempeñaba como coordinador de la Fiscalía General de la República el ataque ocurrió a plena luz del día en la colonia Tepeyac de la capital potosina el funcionario fue trasladado aún con vida a un hospital por elementos de la policía ministerial eso es aquí en San Luis Potosí en San Luis Potosí están haciendo un bloqueo gente armada se bajaron de la van con la camioneta pick up están bloqueando todo tras descartarse como candidato a la gobernatura de San Luis Potosí el secretario de educación pública Esteban Moctezuma dijo que va a concluir su encomienda al frente de la SEP hasta que lo decida el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sería un honor ser gobernador de San Luis Potosí en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se registró un asalto a una joyería en Parque Delta según las primeras versiones al menos cinco delincuentes se hicieron pasar como clientes al preguntar por diversos artículos luego de unos minutos amagaron al personal obligándoles a entregar joyas y dinero un sujeto fue detenido mañana la UNAM aplicará un examen de ingreso a licenciatura virtual para aquellos aspirantes que por su estado de salud no pudieron presentarlo durante el miércoles y jueves de manera presencial durante la revisión en los sitios de aplicación de examen los aspirantes con temperatura corporal o con sospecha de haber estado en contacto con el COVID-19 tenían la posibilidad de realizar su prueba en un lugar aparte del resto de los aspirantes en la zona centro de la ciudad de México se registró un jaloneo entre policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un comerciante conocido en redes sociales como Lady Tacos de Canasta el incidente ocurrió en la esquina de 5 de mayo y el circuito de la plaza del Zócalo Capitalino donde el comerciante pese a las restricciones se adentró al primer cuadro para ofrecer la comida sin embargo los uniformados intentaron decomisar su mercancía transeúntes defendieron al comerciante y recuperaron su bicicleta ¡No me toques y no te puedes llevar mi bicicleta! ¡Se la voy a llevar! ¡Eso! 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 Gracias a la familia por habernos acompañado esta mañana y recuerda la intención Besa con el corazón ¡Nos esperamos en una! ¡En punto de la noche! ¡Sale el chotecito cerrando para todos! ¡Sale el chotecito! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!